que tú se la pones al con gris se calienta vamos a dejar eso ahí vamos rápidamente a pasar con yesenia la clavada telefónica presentada por los abogados canary pintaluga if you need an attorney visita bufete punto com clavada request friday las clavadas que más te gustaron estás ready para una buena clavada pues prepárate porque el rey de las bromas enrique santos te va a clavar con la clavada telefónica oye necesito un daycare para para mis niños son dos yo mil y el danny se portan muy bien son muy bien comportados me hace falta alguien que me lo cuide pero son o sea do you want me to pick them up cause I can pick them up pero es que do they have the vacuna y todo eso si si ustedes están todos vacunados no tienen ningún tipo de problema o sea que tú puedes pasar por aquí y recoger a mis niños me hace falta full time porque yo me voy de vacaciones y eso entonces necesito a alguien que se encargue de mis niños ellos se portan muy bien y tienen todas sus vacunas son muy bien son muy obediente ellos lo que les gusta ver mucha televisión ok so send me that so I can come home now then that's perfect perfecto como no y cuáles son los nombres y que razas son yomil y el danny bueno son yomil y el danny ajá sus padres ellos son cubanos en la raza ajá ellos nacieron en Cuba ya ellos tienen todos sus papeles y todo son legales no lo que nos va a dejar claro es que tú dices que they're human but they can't breed like what type of dog la raza cubana ellos son cubanos pero que clase de perros son ah no no they're not dogs no son perros son son mis hijos la madre es un poco un poco perra tú sabes pero ellos son ellos son humanos son mis niños no sorry sir that's not a service I provide usted no es la dueña del daycare mobile daycare usted me dijo es un mobile daycare pero es para perros no es para para gente pero chica ellos se portan no es para niñas es que ellos se portan de lo más bien y si los pones al lado de un perrito así se entretienen y todo yo te pago adicional mija si yo me y el Dani llevan dos horas afuera esperándote a que hora vas a pasar por fin pero que yo dije que no era para para gente que this is a dog daycare pero yo te dije que el cliente siempre tiene la razón yo te voy a pagar el doble pasa por aquí recoge a mis hijos y cuídamelo durante el summer no 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 sorry that's not good no no I provide a service for dogs pero tu carro me pasó por al lado dice y tu carro al lado así lo dice bien grande dice mobile daycare si pero es mobile daycare de perros no es para gente pero eso no lo dice puede ser que diga de perros pero no dice que no es para gente entonces es un false advertisement yo te puedo demandar si tu consideras tus hijos perros then you have a problem ya te dije que la madre es una perra no that's your problem no this is a mobile dog daycare has metido false advertisement no there's no false advertisement ok on my car it says dog daycare ese GPS te está llevando aquí a mi casa no sir porque yo para allá yo 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 no voy por allá yo no voy a escoger a los hijos tuyos me está discriminando porque te dije que mis hijos son cubanos por eso señor yo no tengo tiempo para esta ok goodbye wow que clase de clavada y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos oye estás entrando al territorio de puras mezclas esto es con extreme enrique y pintaluga if you need an attorney visita bufete.com clavada request friday las clavadas que más te gustaron estás ready Para una buena clavada. Yo no estoy para estas comedias. Que se vaya a poner la c*** en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la c***. Con la clavada telefónica. ¿Hola? Sí, con Jessica. Sí, ella te habla. ¿Cómo está? Es la Jessica, la familia de la c*** del apartamento 312, ¿correcto? Sí, correcto. Buenos días, mi nombre es Armando Lío, soy el nuevo súper aquí del edificio. Y yo ahora estoy encargado del edificio completo. Y me he dado cuenta, y estoy cansado ya, de que todos los apartamentos no tengan lavadoras y secadoras. Y por eso yo me estoy encargando de que cada apartamento ahora tenga su propia secadora. Una secadora de energía solar. Tengo la suya aquí ahora mismo en mi oficina, señora. ¿De veras? ¿En serio? ¿Usted es una que se ha quejado de que...? ¿Está regalando una secadora? ¿Verdad? Sí. ¿De cuándo acá nos ganamos más nosotros? ¿Ese es su esposo? Sí, sí. Sí, explícale al señor c*** que no es que ustedes se han ganado nada, sino que yo como nuevo súper del building, el nuevo manager del building, me he encargado de que cada apartamento tenga su propia secadora. Y ojo, esto es una secadora de energía solar, para que ya usted no tenga que estar metida en el laundry, parada ahí esperando en fila, hasta que su vecina venga a secar los bloomer, a secar los calzos de su vecino. Me explico, ya usted puede secar sus propios ajustadores, panty, bloomer, lo que usted quiera, en la comodidad de su hogar. Gracias, señor. Usted no sabe los beneficios que eso me va a traer, ya que por los dolores de espalda, estar cargando, etcétera, etcétera. ¿A ti la mano? ¿A mí también? Mi esposo dice que él también. Usted no sabe lo contento que me pone a mí, verla y escucharla a usted y a su esposo contento también. ¿Usted puede pasar por mi oficina un momentico para recoger la secadora? Aquí la tengo en mi oficina. Pero yo no puedo cargar, que la vayamos a recoger. ¿Ahora no podemos cargar? Esta secadora es de energía solar y cabe en su bolsillo. ¿Cómo es el bolsillo? En la palma de su mano usted puede cargar en estos momentos con esta secadora de energía solar. Pero usted me está hablando de una secadora de secar ropa. ¿Cómo va a caber en la mano? No, chica, yo te estoy hablando de un cable, ¿ok? Que usted puede extender en el balcón de su casa y ahí tú cuelgas la ropa mojada y ahí se seca con la energía solar porque estamos cansados. ¿Pero de qué tú me estás hablando a mí? De la secadora que le estoy regalando. Es un cordón. ¿Pero cómo que un cable? Una secadora no es un cable. Es un cordón, sí, esto es una secadora. Pero lo que nos están dando es un cordón. No, esto es eco-friendly y así de esta manera la gente no tiene que escuchar porque he recibido muchas quejas de que usted se para hablar por su teléfono celular cuando está lavando y secando ropa. Se puede quedar con ella. Ay, chico, no quiero nada. Yo estoy quitando la secadora de todos los pisos. La gente desde ahora en adelante tiene que lavar, ¿ok? Y secar su ropa en su propio apartamento. Entonces vendrá usted a mi apartamento a lavar la ropa mía y de mi esposo. De aquí vamos a eliminar a toda la gente cafre. Así como usted, poquito a poquito, suave, suavecito. Mira, papi, ¿no le está llamando cafre? ¿Quién es ese? Sí. Mira, coge la secadora de si métete la puerta. ¿Quién es ese que está gritando ahí? ¿Ese es su esposo? Ese es mi esposo. Póngelo ahí. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cómo que una secadora de cable? Si eso no sirve, eso no funciona. Oye, cágate, que tú ni siquiera estás en el list aquí. Tú lo que eres un c***o ahí que te estás aprovechando de ella que vive ahí. Yo sé todo el mundo que está listado que vive ahí en ese c***o apartamento, ¿viste? A mí si c***o me tiene. Eso no importa. Pero para una secadora de cable. No, hombre, no coge el cable y pase todo por todo. Tú eres el c***o que maneja el carro azulito de ese cuatro puertas. ¿Eh? Que lo que hace es un sonido, que tiene un muffler todo. Ese mismo, ese mismo. Te lo voy a remolcar ahora mismo porque eso no está registrado aquí. No, no, no. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Pero tú eres el novio de Jessica o tú eres el que te estás acostando con ella que entra cuando se va el novio después de las doce del mediodía. Creo que ese eres... No, no, porque ya lo que estás choteando ahí, mami. Papi, te habla Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Es una broma, es una broma. Tu hermano, el hermano de Jessica nos pidió que llamáramos. Es una broma de... Que tanto es este y yo... Ya la... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. Estás entrando... ...al territorio de... ...de puras mezclas. Esto es... Con... ...extreme. Las clavadas que más te gustaron Estás ready para una Buena clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a ver a poner las En la espalda Pues prepárate porque el rey de las bromas Enrique Santos te va A clavar Con la clavada Telefónica Lobo Dog Day Care Necesito un day care Para mis niños Son dos, yo, Millie y el Dani Se portan muy bien, son muy bien comportados Me hace falta alguien que me los cuide Pero son, o sea Do you want me to pick them up? Because I can pick them up Pero es que Do they have the vacunas y todo eso? Si, si, ustedes están todos vacunados No tienen ningún tipo de problema O sea que tu puedes pasar por aquí y recoger a mis niños Yes, yes I have a momo unit And I can pick them up Are you looking for a dog ward for what? For a day, for a week? For a month? Me hace falta full time Porque yo me voy de vacaciones y eso Entonces necesito a alguien que se encargue de mis niños Ellos se portan muy bien Y tienen todas sus vacunas Son muy bien Son muy obedientes Es lo que les gusta ver mucha televisión Ok, so So, so So, so So, so So, so So, so Perfecto Perfecto Cómo no ¿Cuáles son los nombres? ¿Y qué razas son? Yomil Y el Dani Bueno, son Yomil y el Dani Ajá Sus padres Ellos son cubanos En la raza Ajá Ellos nacieron en Cuba Ya Ellos tienen todos sus papeles Y todo Son legales No Lo que no me deja claro Que tú dices que They're human La raza cubana Ellos son cubanos ¿Pero qué clase de perros son? ¿Qué tipo de perros son? No, they're no dogs No son perros Son Son mis hijos No, no 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 Pero ellos son Ellos son humanos Son mis niños No No Sorry Sir That's not a service I provide Usted no es la dueña Del day care Mobile day care Usted me dijo Es 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 Un mobile day care Pero es para Pe- Y la L Vino como el Hey Hey Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica Presentada por los abogados Henry Pintaluga Si necesitas un abogado, visita bufete.com Clavada Request Friday Las clavadas que más te gustaron Estás ready para una buena clavada Clavada Que se vaya a poner la c*** en la espalda Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Con la clavada telefónica ¿Hola? Sí, con Jessica Sí, ella te habla ¿Cómo está? Es la Jessica, la familia de la familia del apartamento 312, ¿correcto? Sí, correcto Buenos días, mi nombre es Armando Lío, soy el nuevo súper aquí del edificio Y yo ahora estoy encargado del edificio completo Y me he dado cuenta, y estoy cansado ya, de que todos los apartamentos no tengan lavadoras y secadoras Y por eso yo me estoy encargando de que cada apartamento ahora tenga su propia secadora Una secadora, una secadora de energía solar Tengo la suya aquí ahora mismo en mi oficina, señora ¿De veras? ¿En serio? ¿Usted es una que se ha quejado de que... Estoy regalando una secadora ¿De verdad? Sí ¿De cuándo acá nos ganamos a nosotros? ¿Ese es su esposo? Sí, sí Sí, explícale al señor Que no es que ustedes se han ganado nada Sino que yo como nuevo súper del building El nuevo manager del building Me he encargado de que cada apartamento tenga su propia secadora Y ojo, esto es una secadora de energía solar Para que ya usted no tenga que estar metida en el laundry Parada ahí esperando en fila Hasta que su vecina venga a secar los bloomer A secar los calzocillos En su vecino Me explico, ya usted puede secar sus propios ajustadores Panty, bloomer Lo que usted quiera en la comodidad de su hogar Gracias señor Usted no sabe los beneficios que eso me va a traer Ya que por los dolores de espalda Estar cargando Etcétera, etcétera A ti la mano, a mí también Mi esposo dice que él también Usted no sabe lo contento que me pone a mí Verla y a escucharla A usted y a su esposo contento también Usted puede pasar por mi oficina un momentico Para recoger la secadora Aquí la tengo en mi oficina Pero yo no puedo cargar Que la vayamos a recoger No podemos cargar Esta secadora es de energía solar Y cabe en su bolsillo ¿Cómo en el bolsillo? No entiendo En la palma de su mano Usted puede cargar en estos momentos Con esta secadora de energía solar Pero usted me está hablando de una secadora De secar ropa ¿Cómo va a caber en la mano? No chica, yo te estoy hablando de un cable ¿Ok? Que usted puede extender en el balcón de su casa Y ahí tú cuelgas la ropa mojada Y ahí se seca Con la energía solar Porque estamos cansados ¿Pero de qué tú me estás hablando a mí? De la secadora que te estoy regalando Es un cordón ¿Pero cómo que un cable? Una secadora no es un cable Es un cordón Sí, esto es una secadora Lo que nos están dando es un cordón No, esto es eco-friendly Y así de esta manera La gente no tiene que escuchar Porque he recibido muchas quejas De que usted se para a hablar Por su teléfono celular Cuando está lavando y secando ropa Se puede quedar con ella No quiero nada Yo estoy quitando la secadora De todos los pisos La gente desde ahora en adelante Tiene que lavar ¿Ok? Y secar su ropa En su propio apartamento Entonces vendrá usted a mi apartamento A lavar la ropa mía Y de mi esposo De aquí vamos a eliminar Toda la gente cafre Así como usted Poquito a poquito Suave, suavecito Mira, papi ¿No le estás llamando cafre? ¿Quién es ese? Sí Mira, coge la secadora Y métete la puerta ¿Quién es ese que está gritando ahí? ¿Ese es su esposo? Ese es mi esposo Póngelo ahí ¿Quedo? Sí ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo que una secadora de cable? Si eso no sirve Eso no funciona Oye, cállate Que tú ni siquiera estás en el list aquí Tú lo que eres un c***o ahí Que se te estás aprovechando De ella que vive ahí Yo sé todo el mundo Que está listado Que vive ahí En ese c***o apartamento ¿Viste? A mí si c***o me tiene Eso no importa Pero para una secadora de cable No hombre No coge el cable Y pase todo por todo Tú eres el c***o Que maneja el carro azulito Ese cuatro puertas ¿Eh? Que lo que hace Que hace un sonido Que tiene un muffler Todo Ese mismo Ese mismo Te lo voy a remolcar ahora mismo Porque eso no está registrado aquí No, no No, no Tú no puedes hacer eso Tú no puedes hacer eso Pero Tú eres el El novio de Jessica O tú eres el que te estás acostando Con ella Que entra cuando se va el novio Después de las doce del mediodía Creo que ese eres No, no Ya lo que estás choteando ahí Papi, te habla Enrique Santos Esto es una broma telefónica Es una broma Es una broma Tu hermano Madre, madre El hermano El hermano de Jessica Nos pidió que llamáramos Es una broma Enrique Santos Y yo Ya la m***o Guau Que clase de clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio De puras mezclas Esto es Con Extreme Vamos a dejar eso ahí Vamos rápidamente A pasar con Yesenia Buenos días, Yesenia ¿Cómo estás? ¿Por qué te asustas? ¿Qué te asustas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yesenia? ¿Cómo estás, Yesenia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yesenia? ¿Cómo estás, Yesenia? Afuera de control La chumala iría esta No puedo, no puedo Escucha Tengo Tengo Enrique Santos Hay mucha gente en la radio Pero mi papacito Es Enrique Santos Enrique tiene el flow I love it Escucha temprano I love it Desde las seis Súbelo en el carro I love it Móntate Este es el mejor show You know it Tú sabes Dios conmigo Dios conmigo Yo con él Yo con él El delante El delante Y yo tras él Y yo tras él Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning ¡Eso! ¡Es friday! Viernes social Hello, Gina Ulmos Buenos días Contentísima Es viernes Y pues hay que celebrar Con café Por supuesto Café la rica Café oficial de tu mañana Con Enrique Santos Brindis con el café Chumaleri Hello, what's the matter? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Howard Johnson Happy Friday Howard Johnson ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Está muy bien Las mías están muy bien colocadas Como siempre Ok All right De Panamá para el muño Para el muño Para el muño Para el muño El frío del norte Que me está afectando la lengua Eso pasa De Panamá para el mundo Buenos días DJ Jermaine Good morning Good morning, my people ¿Cómo están todos? Muy bien Ya nos enteramos que lo que está haciendo Jaro Es que está entrenando en Paris Island Con los Marines Para ir a sacar a Maduro de Venezuela Oh, wow ¿Será? Yes, I think that's exactly what's happening Puedes ver los videos Ahora mismo Lo que no entiendo Los gritos Verdad I don't understand either Es como un grito De guerra De Para que te esfuerces It's very weird Escucha a Jaro Entrenando en Paris Island Estos son los gritos Que está metiendo él Ahí en el entrenamiento Si this makes any sense Good job Good job What is it? I can do that Okay Puedes verlo en mi Instagram At Enrique Santos Y dejar tu comentario Por ahí Jaro Entrenando Yo creo que está entrenando Para ir a derrocar A Nicolás Maduro Julio Producer Good morning Good morning How are you sir? El grito de verdad De Jaro I don't understand that part Everybody was looking at him weird What is wrong with him? He's used to people Looking at him weirder DJ Xtreme What's up? What's going on? Llegamos al fin de semana Llegamos al fin de semana Pero hoy es un día importante Porque hoy es bring your kids to work day Right? Yes Okay And DJ Xtreme brought his munchkins His kids I call them the munchkins Xavier and Andrew Good morning Good morning How are you guys? Good Okay So I see you have your phones And your lap Your iPads Playing Fortnite and stuff But none of that today Because you guys are working today On the radio Okay Is that okay? Yes You like that? Yes Alright So what did you guys bring me for breakfast? Um I thought you were going to order Well that's what the dad tells I thought you were going to order That's not what I said Yes Well there's an app here It's called Pulsemates You see it there? Yeah See how easy this is? You press this button And then we get to pick Whatever we want for breakfast You guys like that? Yeah No 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 I'm scared to give you my phone To Xavier Uh Okay Don't order anything yet See where it says breakfast Look what the See where the choices are Alright So Xavier Xavier Y Andrew Son los hijos Like DJ Xtreme Nos van a acompañar Durante toda La mañana But you guys gotta be on the mic And talking about everything That's going on Okay Okay Why Julio didn't bring his children Yeah Where's my godson? You know what? He has to go to school I'm not here to be babysitting No kids So You know what? Let them go to school Because How does this work? The kids got school Unless they go to work Yes They have school And it's the parents' choice If they want to take them to work Exactly Y no le cuenta como un día Absent De la escuela Okay Le cuenta como un día de la escuela Es como un field trip Pero con los padres Exactamente A que se vuelvan locos en el trabajo Right Bueno, algunos niños al norte Tienen lo que llaman En el snow day Yeah Debido a tanto frío que hay Man Xavier, Andrew Do you guys like the cold? No A little bit I don't like it At all Okay, so Xavier doesn't like it Andrew likes it What do you like about the cold, Andrew? The snow The snow You like to see the snow? No angels And the temperature doesn't bother you? Well, a little bit Just a little bit? Yeah Alright, cool So we're going to order you a steak for breakfast How's that? I know You want a steak? Steak and eggs Yeah, yeah Steak and eggs Yeah I want a steak and eggs You can have the eggs I'll have the steak No No This kid's complicated Oatmeal for everybody, right? Oatmeal? No No We're vegan now We stopped eating ice Steak It's not hard We eat grass now In Spanish It's called Come hierba You say come hierba? Come hierba There we go Come hierba It's so So they suspended the postal service No hay servicio De correo En nueve estados Debido al frío Xavier Andrew What do you guys think about that? No There's no mailman Because of the cold That's bad That's really bad That's bad Right Because no one knows Like what's going on Around them Right And people don't get their checks Oh that's actually bad That's very bad Right Yeah Their bills Tampoco Gina doesn't get her social security check That's weird What? They don't even know What is that? Ellos vinieron aquí Hablarnos de Fortnite Y todas esas cosas Que juegan en sus teléfonos Alright Let's talk about Fortnite Si, si So tiene un nuevo character For the first time Right Is it Marshmallow? Yes Marshmallow Talk to us about that Okay So it's basically Marshmallow is a famous DJ That like wears a mask You can't really see his face Oye, espérate Hi, Xavier Wait a minute Marshmallow you eat Marshmallow is not a man Hello I know, but Yo no hablo mucho inglés Pero yo sé que Marshmallow Se come Y se ponen en el fuego, no? Si, se quema y se come Y se hace s'mores S'mores Viste, yo sí Explícame ahora Okay, so it's It's a guy That wears a mask That looks like a marshmallow Oh, okay Yo no entiendo Lo que dicen Estos muchachos Chutma Escúchalos Deja para hacer la pregunta ¿Vieron ya la movie de Ozuna? Oh Chumaleri Yes, de Que León It's a new movie With Ozuna And it's called Que León Chumaleri Chumaleri, cállate Exacto Me tenía que preguntar Si había visto la película de Ozuna Que está buena Ah, ah, ok, ok Chumaleri, hoy compórtate It should be So if today's Bring your kids to work day Maybe it should be A Chusma stay home day Sí, please Buenos días Happy Friday We're streaming live EnriqueSantos.com También estamos en la aplicación iHeartRadio Así nos puedes Ahí nos puedes llevar contigo Y escuchar donde quiera que vayas Good morning It's Friday Enrique Santos Ya tra, ya tra, ya tra Icon Extreme Parola Kings Parola Kings Hace rato no los veo Estoy hablando de mis pies Porque ya yo estoy muy gordo Todos saben cómo soy Si hay jamas pa' allá voy Siempre y cuando tenga gracia Iba creciendo la pancita Hace rato no los veo Estoy hablando de mis pies Porque yo estoy muy gordo Todos saben cómo soy Si hay jamas pa' allá voy Siempre y cuando tenga gracia Iba creciendo la pancita La gente no Me gusta a mí Ni espinaca Ni lechuga Ni El doctor Quiere que me vaya Pa' allá Ya yo estoy harto Es que estoy harto Y quiero comer Yo seré gordo Y a mí me vale Lo que pienses Yo no salgo De la cocina La comida Es mi mejor medicina Yo no salgo De la cocina Mezcla helado y vaca frita Hace rato no lo suelo Estoy hablando de mis pies Porque ya yo estoy muy gordo Todos saben como soy Si hay jamás pa' allá voy Siempre y cuando tenga granza Y va creciendo la pancita Hace rato no lo veo Estoy hablando de mis pies Porque yo estoy muy gordo Todos saben como soy Si hay jamás pa' allá voy Siempre y cuando tenga granza Y va creciendo la pancita Ya atrás, ya atrás Enrique Santos Saquemos a Maui Ricky ¿Quién le dijo a Maui Ricky Que podrían estar en esta canción? Sebas, debes de dejar de comer Tienes razón bro Si sigues comiendo las nalgas Tuya van a parecer a las mías Ya además estoy buscando novia Sebastián, come menos Y canta más, ok? Tu mañana con Enrique Santos Buenos días Estamos hablando acerca De las combinaciones de comidas raras Que otra gente encuentra en raras Pero para ti es lo más normal Y estamos hablando de esto Porque ahora Kentucky Fried Chicken Acaba de anunciar el nuevo Crispy Chicken Sandwich Con Cheetos Tremendo rebato Remember the Crispy Chicken song? The Crispy Chicken Esa era la de Burger King Con Mary J. Blush Crispy Chicken Fresh lettuce Puede ver las fotos de Sandwich de pollo con Cheetos En mi Insta story Right now At Enrique Santos En Instagram At Enrique Santos Lo probarías Yes or no Dedito para arriba O dedito para abajo Yanely Yanely Hello Hola Sí dime A ver ¿Cómo estás Enrique? Muy bien Muñeca Gracias por tu sintonía ¿Cuál es esa combinación de comida Que tú comidas o que comes Que otra gente puede encontrar Que sea aqueante o una locura? Enrique, mira El congrí acabadito de hacer Con leche Oh my God No puedes imaginarte Sí, de verdad Brújalo Brújalo Como ustedes lo vean Qué rico La leche se pone calentita Y es rica Con leche Bueno, yo Por ejemplo A mí me gusta comer A mí me encanta Comer El churrasco nicaragüense Cuando te lo hacen Con el gallopinto Que hacen ellos Entonces hacen unas Salsas a la peña Pero that's different Y eso Cuando se mezcla Esa salsita también Con el con grie En el gallopinto Es muy rico también That's not disgusting Pero con leche fría Yanely Sí, con leche Me gusta la leche caliente La leche caliente Leche de vaca My lady Escúchame Cuando la leche Tú se la pones Al con gris Se calienta Y salas Como media saladita Me rindo No quiero saber Vamos a dejar eso ahí Y vamos rápidamente A pasar con Yesenia Buenos días, Jessy ¿Cómo estás? Que tú se la pones Al con gris Se calienta Salas un poco Media saladita No Me rindo No quiero saber más Vamos a dejar eso ahí Vamos rápidamente A pasar con Yesenia Buenos días, Jessy ¿Cómo estás? ¿Qué te asusta? La leche ¿Cómo estás, Jessy? ¿Cómo estás, Jessy? Jessy, ¿te gusta la leche? Jessy, ¿cómo estás, Jessy? ¿Cómo estás, Jessy? Está fuera de control Chuma, my lady Está I can't, I can't Listen I have Um Various combinaciones, ¿verdad? Of like different stuff But there's one I love Nutella, ¿verdad? ¿You love who? Nutella, claro Get the visual Get the visual, ¿ok? So you gotta get a cinnamon bagel ¿Verdad? Todo está bien Nice and good On one end You put Nutella On the other end You put butter You put your ham You put your cheese Put it in a lonito de nuevo Put it in half And it's just It's just It's amazing It's like It's heaven I love it Are you pregnant? Really? No, I'm not Guys, I'm telling you You get the sweet and savory taste At the same time Y es delicious All right I like a lot of sweet and savory stuff So that's probably what it is I see that She's trying to cover up The disgusting taste With saying sweet and savory Nothing sounds sweet and savory About that I'm telling you One day I'm going to go to the station Watch You say what? Dime when To not open the door Coming up next 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 Próximo Con Enrique Santos Hoy viene la clavada telefónica Llamé a A un cuidado de perros Para ver si me pueden Cuidar mis niños Pero que Que clase de De perros son? Ah no What kind of dogs are they? No, they're not dogs No son perros Son 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 mis hijos Oye No, no, no This is a A dog 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 La madre es un poco perra Tú sabes Pero Sí Pero no Pero ellos son Ellos son humanos Son mis niños Super funny No te lo pierdas Bien a continuación Óyeme Telemundo presenta su nueva super serie Inspirada en hechos reales Con un protagonista diferente Un criminal conquistador Que abandonó una vida privilegiada Y creó un imperio Gracias a su carisma Y astucia ¿Quién es este hombre? ¿Quién? Nacho Montero Gina El varón Un bandido con clase De lunes a viernes A las 10 9 centros Solo por Telemundo No te lo vayas a perder Good Friday morning everybody Wake up Stop hitting the snooze button Get out of bed Puro relajo En tus mañanas Es Enrique Sangos Nunca olvidaré ese momento Mientras viva Empezó La clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com Clavada Request Friday Las clavadas Que más te gustaron Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a ver a ponerla En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la Con la clavada Telefónica Mobile Dog Daycare Oh yeah Necesito un daycare Para mis niños Son dos Yo, Millie y el Danny Se portan muy bien Son muy bien comportados Me hace falta Alguien que me los cuide Pero son O sea Do you want me to Pick them up? Because I can pick them up Pero es que Do they have De vacunas Y todo eso Si, si Ustedes están todos vacunados No tienen ningún tipo De problema O sea que tú puedes pasar Por aquí Y recoger a mis niños Eh, yes, yes I have a mobile unit And I can pick them up Are you looking to For a dog board For what? For a day? For a week? For a month? Me hace falta full time Porque yo voy de vacaciones Y eso Entonces necesito a alguien Que se encargue De mis niños Ellos se portan muy bien Y tienen todas sus vacunas Son muy bien Son muy obedientes Es lo que les gusta Ver mucha televisión Yomil y el Dani Bueno son Yomil y el Dani Ajá Sus padres Ellos son cubanos En la raza Ajá Ellos nacieron en Cuba Ya ellos tienen Todos sus papeles Y todo Son legales No, lo que no me deja claro Es que tú dices Que they're human But they can't reach Like what type of dog? La raza cubana Ellos son cubanos Pero que clase de perros son? Ah, no, no What kind of dogs are they? No, they're no dogs No son perros Son Son mis hijos Oye, no There's a A dog 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 La madre es un poco Un poco perra Tú sabes Pero Sí Pero no Pero ellos son Ellos son humanos Son mis niños Nah, sorry, sir Usted no es la dueña Del daycare Mobile daycare Usted me dijo Es un mobile daycare Pero es para perros No es para gente Pero chica Ellos se portan De lo más bien Y si los pones Al lado de un perrito Así se entretienen Y todo Yo te pago adicional Mija Sí Yomili y el Dani Llevan dos horas Afuera esperándote ¿A qué hora vas a pasar por fin? Porque yo dije Que no era para Para gente Que Dios Pero yo te dije Que el cliente Siempre tiene la razón Yo te voy a pagar El doble Pasa por aquí Recoge a mis hijos Y cuídamelo Durante el summer No, no, no Sorry No, no Pero tu carro Me pasó por al lado Dice Y tu carro al lado Así lo dice Bien grande Dice Mobile daycare Sí, pero Pero eso no lo dice Puede ser que diga De perro Pero no dice Que no es para gente Entonces Es un false advertisement Yo te puedo demandar Si tú consideras Tus hijos Perros Then you have a problem Ya te dije Que la madre Es una perra No Has metido False advertisement No There's no false advertisement Ok On my car It says Dog daycare Ese GPS Te está llevando Aquí a mi casa No Porque yo para allá Yo 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 no voy por allá Yo no voy a A recoger A los hijos tuyos Me está discriminando Porque te dije Que mis hijos son cubanos Por eso Señor Yo no tengo tiempo Para esta Ok Goodbye Wow Que clase de clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Oye Uh Uh Ja 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 Feliz Estoy bien Feliz Ja ja Y te voy a contar por qué Feliz Me encontré una vieja En Jaya Lía Millonaria dueña De una factoría Ella puede ser La abuela mía Me ofreció dinero Y le di una barriga Cambié mi vida Me fui de Jaya Lía No importa lo que digan Ahora tengo un Mercedes Casa con piscina Cambié mi vida Me fui de Jaya Lía No importa lo que digan Ahora tengo un Mercedes Casa con piscina Caminando por el Westland La encontré Me dijo quiero criar un bebé Tiene como 90 Y está casi muerta Con toda la herencia Yo me quedaré Cobra el cheque Del Sol Social Security Y quítate los dientes Cuando yo te encuentre En mi cama Te aplico el Bengay Me encontré una vieja En Jaya Lía Millonaria dueña De una factoría Ella puede ser La abuela mía Me ofreció dinero Y le di una barriga Cambié mi vida Me fui de Jaya Lía No importa lo que digan Ahora tengo un Mercedes Casa con piscina Cambié mi vida Me fui de Jaya Lía Feliz con la abuelita Cuando me la vi Y te la veo jovencita Cambié mi vida Me fui de Jaya Lía No importa lo que digan Ahora tengo un Mercedes Casa con piscina Pero oiga, ¿cómo es eso Que tú te fuiste de Jaya Lía? Sí, chica Me mudé para North Jaya Lía North Jaya Lía Sí, Miami Lakes Ah, qué clásico Cambié mi vida Me fui de Jaya Lía Feliz con la abuelita Cuando me la vi Y te la veo jovencita Mami, tú luces como de 20 Cuando me la vi Y te la veo jovencita TV.com Plus Tax I Love You Enrique Santos Con Xtreme Parodia Kings Parodia Kings Estás entrando Al territorio De puras mezclas Esto es Con Xtreme Sky Rompiendo el bajo T-Tiny Enrique Santos Hay mucha gente en la radio Pero mi papacito Es Enrique Santos Enrique tiene el flow I Love It Escucha Temprano I Love It Desde las 6 Súbelo en el carro I Love It Móntate Este es el mejor show You know it Tú sabes Good morning everybody Buenos días Happy Friday Super Bowl weekend Yes, the Rams Against the Patriots Estamos siendo de DJ Extreme Aquí con nosotros Because it is Bring your kids to Workday Xavier and Andrew Who are you guys Going for in the Super Bowl Who's winning The Patriots The Patriots You guys You guys Just like your dad Duh Duh No vamos a decir Los Ángeles That is funny Alright, so breakfast Is coming You guys invited Right Yes You guys are paying For it No we're not Then we're not eating Oh You said you were Paying for it No Say hello to all the Kids that are listening Right now That are on the way To their mom and dad's Work Saluden Salud A todos los niños No in English Right Hola Hola Good morning Miami, Tampa West Palm Beach, Sarasota Jacksonville Buenos días Fort Myers Austin, San Antonio Rochester Salt Lake City New Orleans Greenville Todo el mundo también Que nos escucha A través de la aplicación iHeart Radio Descárgala Y nos puede llevar contigo Y escuchar donde quiera que vayas Crisis en Venezuela Sabemos que el vicepresidente De los Estados Unidos Mike Pence Se encuentra en Miami Hoy a las 10 de la mañana Va a hacer un anuncio Muy importante En una iglesia Con varios líderes comunitarios Y también varios políticos Republicanos Y tiene que ver Obviamente con Venezuela Guaidó Denuncia Una visita de la policía A su casa A su propia casa Que supuestamente Estaban preguntando también Por su esposa Y las autoridades Lo niegan Let's hear here What is going on Exactamente El presidente de la asamblea De la asamblea nacional De Venezuela Juan Guaidó Y su denuncia A los ciudadanos Que tuvieron a bien Denunciar Que tuvieron a bien Decir lo que estaba pasando En este momento Que tuvieron a bien Proteger y resguardar Mientras preguntaban Por Fabiana Mi esposa Miembros Del FAES Se acercaron Y imprimieron dos motos Luego una camioneta blanca Sin identificación Se acercaron A la caseta De vigilancia A preguntar Por Fabiana Por nuestra familia Que eran miembros de seguridad Que estaban Buscando información Que si estaba aquí Buscando información El objetivo es evidente El objetivo es muy evidente Y el objetivo es evidente Que no lo lograron También Que no va a lograr Quebrar a la familia venezolana Óyeme Y bueno Los ojos del mundo Están puestos ahí Sabemos que ayer No es gran secreto Se vieron en todas Las redes sociales Militares Estadounidenses Llegando a Colombia Y supuestamente El país vecino Vamos a ver Que anuncia hoy Mike Pence El vicepresidente De los Estados Unidos Y que hacen Estas tropas Norteamericanas Y porque Harold No está con nosotros Bueno Harold está entrenando Yo creo que va a ser Para derrocar a Maduro Pueden ver los videos En mi Instagram Enrique Santos Se encuentra él En Paris Island Entrenando con los Con los marines A ver Los hijos de Xtreme Que están aquí con nosotros Bring your kids To work day What do you guys think About Nicolás Maduro What should he do He should leave He should leave Yeah He should leave He's a bad man Yes he's really bad Yes You're training your kids good Extreme Oye el otro día Gino nos estaba hablando Acerca de esta cuestión De Raúl de Molina Que metió la lengua Ay si Bueno es que Raúl Si pues es que a veces No como que no se le conecta bien La lengua Con el cerebro No O con lo que le están diciendo En el oído Se distrae No entiendo Pero vamos a escuchar primero Que fue lo que dijo La primera vez Ok Es lo que estaba mencionando Lo obvio Adamari es una mujer Gordita Igual que lo es él Si eres gordo Eres gordo Eres flaco Eres flaco Tu estabas con el bailarín Que es el esposo de Adamari Tony Costa Si mira que lindo nos salió El esposo de Adamari Ustedes saben Adamari Que sale en televisión también Que trabaja en telemundo Por la mañana Tony Le comentan a Tony Ahora Tony va a ser La infiel Adamaris Con Clarisa Cosa que Claro que no Nosotros estábamos ensayando Este baile Las fotos quedaron super lindas Es un baile muy romántico Tenemos que pegarnos así Como No pero en las redes sociales Están diciendo esto Claro pero fue una muchacha Y Tony le respondió Le dijo Ni en mil años Eso va a pasar Porque él es muy fiel a su familia Y por supuesto Yo tampoco me voy a entrometer En una familia Jamás haría eso Primero muerta Que destruir una familia Aclarado Pero Tony se sabe Que le gustan las mujeres Un poquito pasadas de peso Ustedes por eso Tome los favor Ok Él dijo Pero bueno It is what it is Clarisa está bailando Y el compañero de baile Está bailando En la competencia De los domingos En univision Mira quien baila La pareja De baile De ella Es Tony Costa El esposo De Adamaris López So you know why Clarisa She looks like She's a heavy girl I'm not saying She's fat Pero es tremenda mujer Si lo que pasa Es un mujerón Lo que pasa Es que Clarisa Es más alta Adamaris Es más pequeñita So para ese hombre Levantar a esa mujer Muchachos Le tengo que aplaudir Tony Costa El more giant Pero entonces Se encontraron Tony Costa Supuestamente Enfrentó a Raúl de Molina He went to the El más grande 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 Gracias. 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 Once a dog will always be the same a dog. ¿La gente no cambia? No. Ay, Dios. ¿Y una mujer que fue promiscua en high school, entonces va a ser promiscua toda la vida? ¿La gente no cambia? No. Las mujeres sí cambian, pero los hombres sí cambian. ¡Esta es mi amiga! ¡Esta es mi amiga! Las mujeres cambian y los hombres no. 844-937-3674. Lisa dice que las mujeres sí cambian, los hombres no cambian. ¿Really? Es verdad lo que dice Lisa. ¡Es mentira! ¡Chaca Lisa para presidente! ¡Ah, no! Trump 2020 es DH. Buenas tardes. Y... Suena mi alarma, estoy tarde. Y mi trabajo voy a perder. Estoy home over, clase de hambre. Y se me antoja un pastelito, dos pastelitos, tres pastelitos. Tostada y huevos fritos, dos huevos fritos, tres huevos fritos. Tequeños y un cuantos tipo. De los arbolicos soy el prince. A transportation with the old tints. Láguenme bajado unos cuantos. Lo conté, ya fueron como cien. Ando en nota como panfilo en La Habana. Lo único que yo te pido es mamá. La caneca bajo la almohada. Y mi croquetá preparada. Rera, tengo una botella entera, pero las tripas me suenan. Me caí por la escalera. Tremenda borrachera, tremenda comedera. Me dio hasta... Esto no te lo había dicho, pero yo quiero. Un pastelito, dos pastelitos, tres pastelitos. Tostada y huevos fritos, dos huevos fritos, tres huevos fritos. Tequeños. Pa, piqui, pa, pa. Anoche cogí la borrachera de mi vida. Me tomé cinco botellas de tequila. Yeah, yeah, yeah. Manejando y no tengo vía. Esto solo se me quita con comida. Quiero un desayunote. Espero que en el camino yo no choque, que no me bote. Espero que el olor al alcohol no se note. Pensé que estaba gay. Y miré por el espejo, venía la ley. Me hice el guapo y me echaron hasta pepper spray. Por un pastelito. Dos pastelitos. Un pastelito. Tostada y huevos fritos. Dos huevos fritos. Un huevo frito. Tequeños y un cortadito. Tremenda hambre lo que hayas. Tremenda hambre lo que hayas. All right. Tú mañana con Enrique Santos. Buenos días. So, Lisa, right? Was that Lisa that we just talked to? It was Lisa, yeah. Lisa acaba de llamar aquí. Estamos hablando de la infidelidad y que Cardi B ha perdonado a Offset, su novio, han regresado. Pero los términos son el teléfono celular, te lo controlo yo. Te cambio el número. Se acabó. Ya no eres más perro. Lisa dice que los hombres no cambian. Las mujeres, sí. 844-YES-ENRIQUE-844-937-3674. Ahí está Brenda. Brenda, good morning. ¿Estás de acuerdo con Lisa? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, estoy de acuerdo en parte porque las mujeres somos más honestas que los hombres. Pero también estoy de acuerdo con Gina en que ella dice que las personas cambian solo cuando tienen una experiencia traumática. Yo tuve una experiencia, yo me separé con el papá de mis hijas en el 2013 y él les tuvo que quería que volviéramos, que las niñas, que sí, que no. Y la única condición que yo le puse fue que si nos volvíamos a separar, nunca más íbamos a regresar porque la familia, el hogar tenía que ser algo estable, nada de que hoy te dejo, mañana regreso, hoy te dejo y así, no. Pero parece que lo ignoró, él no me creyó que yo fuera capaz de cumplir con algo tan firme y hace como tres años nos volvimos a separar y otra vez quería volver y volver y le dije no, lo siento, la condición fue esta, la aceptaste y hasta aquí no más. Muy bien, aplausos, pero rígida ella, dijo hasta acá, como dicen. Pero yo no veo eso como algo traumático, yo veo eso. No, por eso digo, tiene que ser algo traumático para que cambien. Y él no lo tuvo, él no cambió. Yo le di un, yo fui accesible con él y no cambió. Traumático como que un accidente o algo, un ataque al corazón o no, o sea. No, no precisamente en una relación de pareja, sino que hablando a nivel general, que si las personas cambian o no cambian. Tiene que ser algo bien fuerte, como dicen, un accidente, un familiar o algo para que una persona quiera cambiar. Estoy hablando a nivel general, no solo a nivel de pareja. Right, right. Brenda, gracias por llamar. Si nos acaba de sintonizar, Lisa llamó hace un ratito y dice que los hombres no cambian, que las mujeres sí cambian. Eli dice que los hombres sí cambian y ella tiene una experiencia personal. Cuéntanos, Eli. Bueno, déjame decirte, primero que todo, me encanta su programa, soy cubana de Tampa. ¡Vamos! Y los, mira, los hombres y las mujeres sí cambian. Y lo que tiene que suceder porque cambia es que de verdad tú quieres que quererlo. Tú tienes que querer a la persona y tú quieres que, y tú tienes que querer hacerlo. Sí. ¿Ves? Voluntad de ambos. No es porque yo te digo que tú quieres estar conmigo y yo te voy a dejar. No, tienes que amarte, de verdad, tienes que quererte. Tú le has pegado, tú le fuiste infiel a un hombre en el pasado, ¿no? Fuiste tú. Esa es Candela, tú eres Candela. ¿Qué te vas a decir? Tú no eres fácil. ¡Eh! Yo te conozco, te notas en el timbre de la voz. A mí no. ¿Qué no? ¡Ja, ja, Candela! Esas mujeres de Tampa. Yo tenía un amigo mío que iba en un business trip constantemente a Tampa. Y ya yo sé lo que iba a buscar él allá. ¡Ay, Dios! ¡Ay, esta es Tampa! ¡Eh! ¡Oye! ¿Eh? Estoy un poco molesto. ¿Qué pasó? ¿Cuándo no? ¿Qué le pasa a los hombres? No hay un hombre que sea real que llame y defiende a la raza, Dios mío. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están los Anueles? ¿Dónde están los Anueles? ¿Dónde están los hombres que son real hasta la muerte? ¡Ahí está! Si tú eres un Anuel, llámanos. 844-YES-ENRIQUE-DJ-Germaine. ¿Los hombres cambian o no cambian? A ver. Yo digo que sí. ¡Claro! Sí, sí. Yo creo que... Este ha pegado a Taro también. ¡Uh, bastante! ¡Uh, bastante! ¡Dump, dump! ¡No, no, no! ¡No estamos dumping eso! ¡Live! ¡Live! No, yo creo que sí, mira. Creo que nosotros llevamos por una etapa cuando estamos creciendo. Ok. Cuando somos cazadores y uno como que se aburre de eso. Entonces ya tú quieres... ...find the right person. I think I already lived that life, so yo estoy tranquilo. ¿Tú eres soltero ahora mismo para que sepan? ¿Estás soltero? ¡Epa! Y soy un hombre que he cambiado, así que, mujeres... Ok. Descríbete ahí para cualquiera que esté... Sígueme, sígueme en mi Instagram. Ahí está. Eso, dale y cuéntame. Germaine Social. At Germaine Social. Ahí, si ves algo que te gusta. Aroba Germaine Social. Sí, así es. Pero como social. Y descríbete, ¿qué clase de hombre eres y qué clase de mujer estás buscando, Germaine? Ok. Yo soy 5'6, mío 5'6, africano, del ombligo para abajo. Panameño, el resto de... De la cintura para abajo eres africano, y de la cintura para arriba eres panameño. Así me invito. ¡Le estás dando una mala fama al panameño! ¡Oye! Los panameños tienen... Que se defiendan los panameños. Ok, nada. Todos son hijos del general. Y el general fue la candela. Ajá. ¿Tú sabes que estuve con el general también? Sí, pero ya que el hombre cambió. Yo fui la secretaria del general. ¿A ti fue la que te escribió la de dos libras de cadera son... No, esa fue a Damaris López. A mí, cuando él me vio, él me dijo, una libra de cadera en la cadera, dos libras de cadera en la cadera, tres libras de cadera en la cadera, chuma tú la tienes toda, por eso te ves buena. Chuma. ¡Tu abuela! Chuma, los rumores son que él se convirtió en evangélico después de estar contigo una noche. ¡Sí, sí los rumores son! Ahí fue donde él vio la luz. Yo no estoy para eso. Ok, Carol dice que perdonó a su macho. ¿Se arrepiente? ¿No se arrepiente? ¿Se cambió o no cambió? ¿Los hombres cambian? ¿No cambian? ¿Y las mujeres? Sí, Carol, ¿qué tú crees de esto? Bueno, déjame decirte. Nosotros tenemos juntos casi ocho años. Y a principios de relación era todo súper hasta que yo salía embarazada. Cuando yo salía embarazada, pues él tenía otra. Le pasaron muchísimas, muchísimas cosas. Pero una vez que yo di a ese niño, fue todo totalmente como que el suceso del niño, él siempre quiso un varón y todo eso. Y a eso, que es dominicano. ¡Oh, qué dominicano! ¡Uy! ¡Tegre! ¡Se sabe! Es un tigre, exacto. Y siempre, yo lo conozco a él porque él era, siempre sus amigos me han dicho que él es mujeriego. Ah, Gina, ¿los Rams o los Patriots, Gina? ¡Rams! ¡Go Rams! Los Rams, los Rams, los van a meter tremendo honrón. ¡Mira! ¡No, esto no es pelota! ¡It's football! ¡Chusma, my lady! ¿Qué vamos a apostar, Chusma? ¿Qué se te ocurre? ¿Como comer algo? ¡Yo no voy a aceitar! ¿Al fin? ¿Las piernas? ¿El bigote? ¿El caminito? Los axilas. Yo creo que, mira, DJ String le va a los patros. Patriots, sí. Patriots. Y Enriquito le va a los Rams. Ajá, dí, dí, dí. El que pierda se tiene que afeitar la barba. ¡Ande! ¡Me gusta! No, I'm not shaving my beard. I'll shave it. I'll shave my beard. No, yo creo que eso está. Yo creo que eso es. Y entonces Julio tiene que afeitar la persona con una maquinita. Sí, porque a mí no me crece el pelo. Sí, a Julio no le crece el pelo y no puede participar. Tengo una mejor idea. Ajá, dilo. Jaro no está aquí, ¿verdad? No le digan a nadie. Jaro puede participar también. Sí, pero no está aquí. El equipo que pierda, vamos a decir que he wanted that team to win. Sí, sí. Y cuando él venga el lunes, we have to shave him completely. ¡Bald! ¡Ay, Dios mío! I'm like, Jaro, tú no estabas aquí. ¡Perdiste! Oye, vamos a pensar todavía del regaño. Todavía. No me convence todavía. No, porque si no te conviene, porque tú no te quedas frita la barba. No, there you go. Or make it even more embarrassing. El que pierde, tiene que andar una semana con el look de Cantinflas. Que no, o sea, it's like the mustache with the thing in the middle or whatever, y los dos cositos al lado. No, no, vas a parecer a Hitler. Yeah, you don't want that. Óyeme, Cardi B ha perdonado a su novio Offset, que le fue infiel, bajo una condición. Yo te controlo el teléfono celular y le cambió el número del teléfono celular. Han regresado. Lisa llamó hace un rato y dijo, óyeme, los hombres no cambian. La mujer sí, pero los hombres no cambian. 844-YES-ENRIQUE-MARIE, GOOD MORNING. Hi, good morning. I love your show, by the way. Gracias, mamita. Gracias por escucharte. Buenos días a todos. Buenos días por la mañana. Claro. Yo estoy de acuerdo con la muchacha de Tampa. A ver. Eso a mi tiempo era Candela. Y después me enamoré y cambié por él. Pero al final te estábamos, no vale ni la pena, porque cuando te rompes el corazón, te quedas vacío. Y digo, usted hace, cambiaste por gusto. Pero no creo que en años te quedas mejor de seguir como una mujer y ya. ¿Tú qué recomiendas entonces con eso, bicho? No, ya, que tú sabes, si te enamores y quieres give it a try y cambiarte a la persona, está bien. Y uno, las personas sí que hacen. Sí, cambian, dice ahí. Em Celi, aquí en mi Instagram, me escribió por aquí. Dice, it's not a funny topic, but it's really sad when you give your everything to someone and they cheat on you. It's not the right thing to do, and I do agree that if you cheat, you're always going to cheat. It doesn't have anything to do with whether you're a man or a woman. It doesn't give the other partner. It has to do with the insecurity on the partner that's cheating and them always wanting to find the attention. ¿Qué interesante? Gracias por tu punto, pero dice ella que no es un tema cómico, es un tema muy serio y que le parte el corazón saber que alguien verdaderamente le dedica todo su tiempo a una persona y que alguien le es infiel. Gina está en la línea. Te estás tu tocaya. Te estás dando cuenta que los hombres no están dando la cara, que son las mujeres que están hablando. Y los hombres están todos escondidos detrás del teléfono. Calladitos, tomando nota. Nerviosos, le están temblando las rodillas ahora. Gina, ¿cómo están aquí? Hola. Hola, buenos días. Buenos días a todos, hola, ¿cómo están? Buenos días por la mañana, buenas tardes por la tarde, buenas noches por la noche, buenas madrugadas por la madrugada, buen fin de semana, buen fin de semana. Mira, te voy a contar algo personal, you know, de mi familia. Yo tenía un primo que era bien mujeriego. Le pegó los cuernos a la mujer, tuvo una niña fuera del matrimonio. La que ella hizo un show, mira, te perdono si no le dice nada a nadie. Eso va a quedar entre nosotros. Y yo le decía, eso no puede quedar entre ustedes porque eso va a salir a flote. Pero anyway, duró así por ocho años. Y siempre él le tenía que mantener la niña escondido de ella porque ella creía que él ni veía esa niña. Cuando la segunda vez que le fue infiel, ella lo encontró acostado con una mujer. Ese mismo día se desapareció y todo el mundo, toda la familia llamándolo y llamándolo. Cuando vinimos a ver, la policía vino y dijo que se quitó la vida. ¡Máñate! ¡Exacto! Entonces yo digo, si tú tienes una pareja y te es infiel y tú no puedes controlar eso, deja eso. Ese hombre no va a cambiar, es infiel. Y como dice Gina, tiene que hacer algo bien malo que te pase para que tú no vuelvas a hacerlo. Por ejemplo, las mujeres, a nosotros cuando pegamos cuernos, todo el mundo nos tacha. Y tú tienes que pasar, por eso es que la mujer a veces no lo vuelve a hacer, porque pasa mucho trabajo. Tiene una experiencia bien mala y por eso muchas veces no lo vuelve a hacer. Pero los hombres no, los hombres, ¡ah, mira, tuvo un hijo por ahí! ¡Ah, mira, este es un tipo que está chévere! Pero las mujeres no. ¡Ay! ¿Me entiendes? Por eso es que yo digo que las mujeres muchas veces no pegamos cuernos otra vez. Porque no queremos que nos pase la mala experiencia. Pero los hombres, como se lo perdonan, eso nos pasó en nuestra familia. Gracias por llamar, Gina, que tengas buen día. Y yo estoy sorprendida que ha llamado un hombre. Por fin tiene el valor de hablar un hombre. Juan está en la línea. Buenos días, Juan. Adelante. All right. Buenos días, Enriquito, aquí de Keith Coral. Gracias, Keith Coral, por escuchar. Todos los hombres, date cuenta que los hombres que son fieles se mudan hacia el norte. Porque, sí, en serio, los hombres fieles se mudan para afuera. O me están fríos, o me tienen que estar obligados con sus mujeres para en Rochester, o para allá, para Jacksonville, Sarasota. No, porque, ¿qué va? En Miami, el hombre que vive en Miami es infiel. Muchas denuncias. Bueno, mi niña, mi niña, no digas eso. Todos tenemos derecho a cambiar. Cuando eres mala cabeza, llega un momento que reflexionas y cambias tu vida, se encuentras la media naranja tuya. A ver, ¿qué te hizo a ti cambiar? Bueno, yo en verdad no he cambiado. Te lo digo porque, amigo mío... Perro, 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 perro. Yo de 24 años casado y nunca he tenido la necesidad de engañar a mi esposa. Pero he conocido personas que, de verdad, han sido la cara de su vida y han encontrado su media naranja y, de verdad, han cambiado. Le ha costado trabajo, pero, de verdad, que han cambiado grandemente y han sido fieles. Ok, pero déjame hacerte esta pregunta porque tienes 24... Actually, you're the perfect person to ask. Eres la persona perfecta para hacerle esta pregunta. Dime, tú dices que has estado con la misma mujer, con tu esposa, 24 años y no has tenido la necesidad. Ahora, ¿ha cambiado? El amor va cambiando porque hay gente... Está el famoso 7-year-old que dice que después de los 7 años la gente siente en picazón. El amor va evolucionando, ¿no? ¿Cómo haces tú o cómo has hecho para controlar los deseos por otra mujer? Chicos, yo... A ver, es verdad que la vista a veces se te va porque... No hay nada malo en eso. Y no hay nada malo en eso. Oye, Menkul, pero deja de decir esto antes de que conteste. Los psicólogos han dicho que el ser humano tiene el instinto animal y que incluso lo que puede ayudar que un matrimonio dure mucho tiempo es que se den sus chances de vez en cuando de probar otras aguas. Y que los genes vienen de parte de la mamá, no del papá. Aparte, aparte, pero no solamente el hombre, la mujer también, que es saludable a veces cuando se permiten, ¿no? Sus canitas al aire. Sí. Sus aventuras. Siempre con reglas. No estoy diciendo que eso funciona para todo el mundo, pero los psicólogos dicen que eso sí verdaderamente es saludable. Ah, no, esos son swingers. No, no, no. No, intercambio de parejas, eso es otra cosa. Eso es la que... No, amigo, la verdad te voy a decir. A ver. Yo llevo 24 años y siempre yo y mi esposa estamos inventando algo nuevo. Sin salirnos de, como tú dices, de probar otras cosas. Ok. Sin salirse de plato. Siempre estamos innovando, ¿eh? Van mezclando la papa con el bistec y el chorizo. Enzaladita de vez en cuando. La arepa de vez en cuando, mente con una longaniza. Y mucho mondongo, mucho mondongo. Yo digo mi opinión, y me ha resultado, ¿eh? En el matrimonio casi todo es válido. Dentro, siempre y cuando no se vaya del cuadro del matrimonio. Y nosotros dos, siempre, tú nos ves, siempre innovando. Nos vamos para el garaje, nos metemos dentro del carro de el garaje. ¿Qué es eso? A recordar los tiempos de college y de escuela. De Okichovic. ¡Oh, Juan! ¡Juan! Bueno, nos cerramos el garaje y lo hacemos dentro del carro. ¡Ay, Dios mío! Esto, oye. Buenas ideas. Es un aventurero. El garaje, mira. ¡Wow! El asiento trasero. ¡Kina! ¡Kina! ¡De lo que le... Así te ha dado idea. Pero bueno, nadie te está oyendo. Sí, con razón yo me monté en el asiento de atrás en carro de Gina el otro día. Y estaba el spring del asiento ya saliendo de... Dice, ¿quién anda brincando aquí? ¿Quién anda brincando aquí? Somebody's been jumping back here. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Enrique Centro! ¡No me equivoco! ¡En te de eso! ¡Lo escucho bien! ¡Enrique Centro! ¡Con él no me equivoco! ¡Vente después! ¡No me escucho bien! ¡Tá, repe, repe! ¡Y me guío como loco! ¡Enrique Centro! ¡Enrique Centro! y pintaluga if you need an attorney visita bufete.com clavada request friday las clavadas que más te gustaron estás ready para una buena clavada clavada yo no estoy para estas comidas que se vaya a ver a poner las en la espalda pues prepárate porque el rey de las bromas enrique santos te va a clavar así que vete para la con la clavada telefónica hello si con Jessica si ella te habla como esta es la Jessica la familia del apartamento 312 correcto si correcto buenos dias mi nombre es Armando Lio soy el nuevo super aquí del edificio y yo ahora estoy encargado del edificio completo y me he dado cuenta y estoy cansado ya de que todos los apartamentos no tengan lavadoras y secadoras y por eso yo me estoy encargando de que cada apartamento ahora tenga su propia secadora una secadora de energía solar tengo la suya aquí ahora mismo en mi oficina señora de veras en serio usted es una que se ha quejado de que no está regalando una secadora si de cuando acá nos ganamos nosotros ese es su esposo si explícale al señor que no es que ustedes se han ganado nada sino que yo como nuevo super del building el nuevo manager del building me he encargado de que cada apartamento tenga su propia secadora y ojo esto es una secadora de energía solar para que ya usted no tenga que estar metida en el laundry parada ahí esperando en fila hasta que su vecina venga a secar los bloomer a secar los calzocillos de su vecino me explico ya usted puede secar sus propios ajustadores panties, bloomer lo que usted quiera en la comodidad de su hogar gracias señor usted no sabe los beneficios que eso me va a traer ya que por los dolores de espalda estar cargando etcétera etcétera a ti la mano a mi también mi esposo dice que el también usted no sabe lo contento que me pone a mi verla y escucharla a usted y a su esposo contento también usted puede pasar por mi oficina un momentico para recoger la secadora aquí la tengo en mi oficina pero yo no puedo cargar que la vayamos a recoger no podemos cargar esta secadora es de energía solar y cabe en su bolsillo como en el bolsillo no entiendo en la palma de su mano usted puede cargar en estos momentos con esta secadora de energía solar pero usted me está hablando de una secadora de secar ropa como va a caber en la mano no chica yo te estoy hablando de un cable ok que usted puede extender en el balcón de su casa y ahí tu cuelgas la ropa mojada y ahí se seca con la energía solar porque estamos cansados pero de que tú me estás hablando a mi de la secadora que le estoy regalando es un cordón pero como que un cable una secadora no es un cable es un cordón si esto es una secadora pero lo que nos están dando es un cordón no esto es eco-friendly y así de esta manera la gente no tiene que escuchar porque he recibido muchas quejas de que usted se para hablar por su teléfono celular cuando está lavando y secando ropa que puede quedar con ella no quiero nada yo estoy quitando la secadora de todos los pisos la gente de ahora en adelante tiene que lavar ok y secar su ropa en su propio apartamento entonces vendrá usted a mi apartamento a lavar la ropa mía y de mi esposo de aquí vamos a eliminar toda la gente cafre así como usted poquito a poquito suave suavecito mira papi no le están llamando cafre ¿quién es ese? sí mira que coge la secadora un lado y si métete la puerta ¿quién es ese que está gritando ahí? ¿ese es su esposo? ese es mi esposo pómelo ahí ¿quién es ese? sí ¿cuál es el problema? ¿cómo con una secadora de cable? si eso no sirve eso no funciona oye cállate que tú ni siquiera estás en el list aquí tú lo que eres un p***o ahí que te estás aprovechando de ella que vive ahí yo sé todo el mundo que está listado que vive ahí en ese p***o apartamento ¿viste? a mi si p***o me tiene eso no importa pero para una secadora de cable no hombre no coge el cable y pase todo por ti tú eres el p***o que maneja el carro azulito ese cuatro puertas eh que lo que hace es un sonido que tiene un muffler todo ese mismo ese mismo te lo voy a remolcar ahora mismo porque eso no está registrado aquí no no puedo hacer eso tú no puedes hacer eso pero tú eres el novio de Jessica o tú eres el que te está acostando con ella que entra cuando se va el novio después de las doce del mediodía creo que ese es ya lo que estás choteando ahí papi te habla enrique Santos esto es una broma telefónica es una broma es una broma tu hermano el hermano el hermano de Jessica nos pidió que llamáramos es una broma derique Santos este ya la m***o wow que clase de clavada y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos estás entrando al territorio de 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 esto es con Xtreme Enrique Santos Enrique Santos Enrique Santos Enrique Santos Enrique Santos He's number one Gina Ulmos Gina Ulmos Has no green card And Herro Yes Herro Yes Herro He has no neck DJ Xtreme 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 He's our dad Mad Julio Yes Julio Yes Julio He's always mad Number One Enrique Santos He's number one He's the best Number One Enrique Santos He's number one He's the best Wait 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 What about Choose My Lady? Ew Your grandmother She's my lady You're not related to me Aquí está Andrew y Xavier Los hijos de DJ Xtreme Lo puedes seguir en Instagram Figueroa Boys con Z Al final Figueroa Boys And so that you guys brought in the Jugamos el Chow Crown Es un juego Donde te ponen diferentes comidas en como unas Colgando como con unos que fish poles como unos tenedores y van dando vuelta en una corona en una corona y te van dando vuelta por la cabeza y tú tienes que tratar es bien difícil de comerte la comida que están los tenedores que te van dando la vuelta por la cabeza pero Julio dice que tú no tú no agarraste nada Enrique porque ese tipo de comida que pusimos él le estaba recomendando otra cosa déjame decirle a los muchachos Figueroa Boys Andrew y Xavier si hubiesen puesto un plátano y créeme que Enrique ese eso muerde es el live de banana banana Chuchos enrique santos punto com good morning everybody que nos escucha en la radio Miami Tampa West Palm Beach Sarasota good morning Jacksonville buenos días Fort Myers buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan en la radio en Texas San Antonio en Austin en Rochester New York en Salt Lake City en New Orleans Greville South Carolina y todo el mundo que nos escucha también a través de la aplicación iHeart Radio thank you very much fin de semana de Super Bowl Rams against the Patriots que planes hay lo vas a ver mucha bebedera porque aquí hay una apuesta hay una apuesta yo sé que ustedes lo que nos gusta ver son los comerciales porque no somos mucho de de fútbol americano bueno ustedes habla por tú ah bueno es verdad es verdad Patriot I'm going for the underdog I'm going for the Rams me too yeah me too by default I love Patriots the Patriots are not going to win on Sunday y el que pierda that's your opinion no I know that they're not bueno pero si están asegurados exacto apuesta dale que yo me he feito la barba allá Enrique que no quiere tú porque no tienes ningún tipo de problema y te crece rápido y you don't have a potato no 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 tiene que que sea majoe you don't have a potato face like I do when I shave my beard oh trust me this face is pretty potatoish you guys have to be man like me I have a potato face with no beard ok Benjamin Button there you go you have a cachete face por eso I don't have to hide them I'm eating right now antes de que termine el programa vamos a tener apuesta y vamos a saber que vamos a apostar entonces para el verdedor el lunes I say that's it I say it's easy for you what do you mean it's easy for me I don't look good without my beard like no como Sebastián Yatra si se está feita Sebastián Yatra looks good with a beard without a beard yeah me without a beard I do have a jawline what are you talking about I was talking about myself oh thank you oh a complejado gordos no pelin check the calendar Julio do I have anything where I must have my beard sorry what do I have ah ve las excusas eh toda la semana que viene oh yeah I have a police train next week y cuando tu estas en uniforme no puedes tener barba no pero para entrenamiento no tengo que ponerme el uniforme ok antes de la antes de que se acabe el programa hoy vamos a tener el reto no se si me quiero afeitar mi barba pero tu no te has asegurado de que va a ganar si tu sabe que que va a ganar los rams de corazón yo voy a los míos si tu le vas a los rams y los rams van a ganar entonces tu sabes que no te vas a tener que afeitar wax your butt what the hell Julio's getting a little too creative oye me cuanto tu sabes quieres saber cuanto están cuanto están pagando la gente en promedio la gente ahora desesperada último momento si te quieres si quieres ir al superbowl en atlanta el domingo vas a pagar unos 7300 dólares en promedio por boletos aunque el más barato dice que están como unos 3500 dólares yo acuerdo cuando cuando los patriots en el momento que ganaron los boletos fueron de creo que eran como 800 dólares a like 2000 dólares ok like they just skyrocketed en el momento que ellos ganaron porque yo estaba buscando tratando pero no me alcanza el billete los patriots han ganado porque han hecho mucha trampa durante todo eso deflate gate tom brady ya hizo la sentencia que eran faltar 4 juegos al principio de la próxima temporada puede faltar todo lo que quiera pero es un tramposo el equipo entero es un tramposo en la hora anterior estábamos hablando y llamó una mujer Lisa y Lisa nos dijo nosotros de que los hombres no los hombres no cambian pero las mujeres sí y eso empezamos a hablar de las relaciones y demás y llamó este señor que dice que ha estado con su mujer 25 25 años y que ellos siempre están cambiando las cosas para hacer las cosas divertidas pero no se cansan uno del otro los psicólogos dicen que es saludable de vez en cuando pegar una canita al aire y eso es bueno para la relación porque es el instinto animal ese estudio como que te gusta he notado que lo mencionas constantemente ese estudio ese estudio me lo dio Julio eso es un estudio como para justificar hay que investigar mira pero una de las muchachas lo que dijo fue que ha estado casado por mucho tiempo el marido le fue infiel y ella todavía lo ama a él como si fuera la primera vez y mi pregunta es ok esa es la pregunta que quiero hacerte do you still love your partner as if it was the first time porque Gina puso una cara de porque te digo puso cara y sonido we can play it back you hear you hear Gina say you grunted no se puede el amor se transforma el amor es como una energía que empieza de cierta manera y después se transforma a compromiso no se transforma si se transforma a cariño a respeto el amor nace y muere no se transforma no no estoy totalmente en desacuerdo y en el mes el amor hay que demostrar estás con Gina o estás con choose my lady el amor nace y muere o se va transformando con el tiempo y quiero saber si todavía tienes los mismos sentimientos y el mismo cariño y amor por tu pareja desde el primer día 844 y es Enrique 844 937 3674 extreme di lo contrario para que veas la que te espera pero esa pregunta es fácil si no tuviese si no tuviese si no tuviese los mismos sentimientos no estuviesen juntos oh that's not true that's not the question el amor cambia extreme no Gina just because tu cambiaste tu amor doesn't mean you have to throw that at all of us ok Gina porque el matrimonio tuyo fracasó no pero bueno es la verdad extreme vamos claro al punto si o no estás enamorada con tu mujer como si fuera la primera vez estoy enamorada con mi mujer enamorada the answer is no because tu le estás dando vuelta es si o no si claro que si que yo amo a mi mujer mira está sudando hablando de amor vamos a aprovechar que hoy es bring your kids to work day tenemos los hijos de dj extreme aquí no pressure savior and Andrew who do you love more mom or dad both good answer Andrew you love whom mom oh you're in trouble 844 y es Enrique Andrew why do you love mom more than dad she cooks tell me why tell me why there has to be a reason say it say it you're not in trouble I'm just kidding why do you love mom more than dad she's in charge she's the boss she's the boss say it she's the boss who cooks better mom or dad say the truth Andrew don't lie you know you can't lie dad cooks the best ask him what do I make the best what does he make the best bacon bacon or toast bacon and Andrew let's talk to Angel real quick do you love your partner as if it was the first time yes good yes good you have love you you're in love you're in love cariño para tu pareja desde el primer día no tú sabes que a veces uno uno a veces es mala costumbre que el amor a veces ya tú te te acostumbras pero sin estar enamorado a veces por los hijos a veces por esto por aquello pero eso cambia a veces también la forma como se va como se va manejando la relación hace que el cariño se pierda aunque tú no te dejes de ella tampoco a ti en la voz se te escucha Ángel tú estás angustiado estás amargado ya tú quieres un cambio ¿verdad? no es voz de experiencia Enrique no estoy no estoy no estoy simplemente te digo que eso cambia igual que el hombre que es cuernudo por vida el hombre que es cuernudo por vida siempre va a ser cuernudo aunque 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 diga que no pero por eso es cuernudo gracias por llamar Angelito ahí está Carlos Carlos buenos días buenos días bueno mi nombre es mi yuca mi yuca infiel ay que me encanta me encanta la yuca me encanta vamos a rayar la yuca vamos a rayarla vamos a hablar tú y yo ahorita oíste vamos a hablar Carlos tú estás estás casado empatado ¿cuál es tu estatus? empatado estás empatado ¿qué tiempo llevas con ella? un año un año tú sientes lo mismo hoy tú sientes lo mismo hoy esa misma energía y cariño que tienes por ella que sentiste hace 365 días atrás no no es mentira es más es más estás más enamorado tú la tienes sentada en el lado del carro con cuchillo sí happy friday llegó febrero por fin en el mes de los enamorados enrique santo alarma estoy tarde y mi trabajo voy a perder estoy home over clase de hambre y se me antoja un pastelito dos pastelitos tres pastelitos tostada y huevos fritos y huevos fritos dos huevos fritos tres huevos fritos de queño de los acólicos soy el prince expectation with the old tints lag me he bajado unos cuantos los conté ya fueron como cien ando en nota como panfilo en La Habana el único que yo te pido es jamas la caneca bajo la almohada y mi croquetá preparada mera tengo una botella entera pero las tripas me suena pero las tripas me suenan me caí por la escalera tremenda borrachera tremenda comedera me dio hasta esto no te lo había dicho pero yo quiero un pastelito dos pastelitos tres pastelitos tostada y huevos fritos dos huevos fritos tres huevos fritos de queño pa' piqui pepe anoche cogí la borrachera de mi vida me tomé cinco botellas de tequila manejando y no tengo vía esto solo se me quita con comida quiero un desayunote espero que en el camino yo no choque que no me bote espero que el olor al alcohol no se note pensé que estaba gay y miré por el espejo y venía la ley me hice el guapo y me echaron hasta pepper spray por un pastelito dos pastelitos un pastelito tostada y huevos fritos dos huevos fritos un huevo frito de queño si un cortadito tremenda lo que es tremenda lo que es 844 y es Enrique 844 937 36 74 sientes lo mismo por tu pareja que sentiste el primer día que lo conociste a él o a ella el amor se transforma el amor o el amor nace y muere 844 937 36 74 Mari está en línea buenos días Mari ¿cómo estás? Mari Ismari Ismari adelante Ismari mira son 22 años de matrimonio que aguante ya sabe yo tengo yo tengo 38 sobre los 16 años por ahí estamos pasa por muchas etapas pero si tú no dejas que muera no muere pero si se transforma ¿verdad? si si sufre transformaciones si pero te lo digo si no dejas que muera no muere ¿cómo tú has logrado que no pero ¿cómo has logrado tú mantener mantenerlo vivo por 22 años? bueno estamos hablando del amor primero de amor ajá no hacerlo monótono no hacerlo monótono eso es en todos los aspectos en lo que es la conversación el sexo en todo no hacerlo monótono ajá experimentar inventar lo que te haga feliz ¿él te ha sido infiel en algún momento? sí mira si perdonó sí pasó lo perdonan no se te olvida pero imposible que se lo olvide una mujer exacto pero sí lo perdoné porque se arrepintió me demostró yo me fui de la casa con los dos niños actualmente tenemos tres hijos ajá pero no se me olvidó pero me demostró por meses que no no tuve nada que ver con él que de verdad se arrepintió todo lo perdoné una segunda oportunidad y hasta la fecha de hoy nunca más eso hace más de 15 años ¿qué pasó? nunca lo volvió pero sí que Dios sí sufre sí sufre transformaciones gracias por llamar tarruda no le digas así eso no quita tú me puedes seguir queriendo pero tú sigues siendo una tarruda gracias por llamar y Mari a lo mejor aguanta el tarro a conveniencia ¡Echo! yo te digo oye eso es otro tema Alexandra está en línea buenos días Alexandra ¿cómo estás? tax season around the corner emma light emma light tax season Alexandra buenos días buenos días ¿cómo estás? bien gracias ¿y ustedes cómo están? bien estás en una oficina de la manera que levantaste el teléfono ese ¡clac! aquí estoy cuéntanos sí desde que llevo 10 años de casada bueno se ha muerto un poquito sí como dicen el amor pero como en los años que estamos también de amor nadie vive porque cuando mis hijas tengan hambre el amor no me le va a curar la hambre cuando yo te hace pagar renta el amor no me va a pagar la renta o sea que estás por conveniencia como quien dice bueno las dos cosas al mismo tiempo porque la hora de llegar el hombre tampoco es muy que se diga todos los hombres prácticamente son iguales así que ellos lo dicen a uno porque uno no a ellos pero tú suenas como una mujer resentida suenas como que estás en una relación ahora mismo donde no estás contenta cierto más o menos pero como le digo primero soy madre y después soy mujer ahí está hay que darle un aplauso a ellos oye nadie lo dijo mejor nadie lo dijo mejor o lo dice mejor que Silvestre Dangón pero Nicky se divorció él no puede cantar ahí aguanta frena frena no sorry Nicky ya no 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 me gustaría hablar me gustaría hablar no con la tuya pero con la mía mi madre oh la voz de la experiencia no por amor de amor ok it's on demand buenos días mami buenos días buenos días para todos bello precioso los quiero igualmente mami buenos días oye mami mandó por aquí un mensaje dice el amor cambia a otras facetas más sólidas que la atracción del principio así es eso es eso al principio uno se enamora la euforia de que ves la persona tienes esa ilusión tienes esa adrenalina calentura 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 esa lujuria por la otra persona después se va volviendo a la realidad después va a crecer después de doña Mercy va creciendo en la frente con unas dos cositas así y no estoy hablando del grano que lleva Gina en la cabeza hoy mira muchacho que ya de hoy no me puedo poner sombrero eso es en Miami así que sorry para los otros lugares que nos están escuchando nosotros estamos calenticos y ustedes se están congelando sorry combatiendo el road rage con el mejor entretenimiento y los mejores premios Enrique Santos hola mi gente las clavadas que más te gustaron estás ready para una buena clavada yo no estoy para esta comer que se vaya a ver a poner las en la espalda pues prepárate porque el rey de las bromas Enrique Santos te va a clavar así que vete con la clavada telefónica Mobile Dog Day Care oh yeah necesito un un day care para mis niños son dos yo, Millie y el Dani se portan muy bien son muy bien comportados me hace falta alguien que me los cuide pero son o sea do you want me to take a mob because I can take a mob pero es pero es que do they have the the vacunas y todo eso si, si ustedes están todos vacunados no tienen ningún tipo de problema o sea que tú puedes pasar por aquí y recoger a mis niños me hace falta full time porque yo me voy de vacaciones y eso entonces necesito alguien que se encargue de mis niños ellos se portan muy bien y tienen todas sus vacunas son muy bien son muy obedientes es lo que les gusta ver mucha televisión eso es perfecto perfecto como no ¿cuáles son los nombres y qué razas son? Yomil y el Dani bueno Yomil y el Dani ajá sus padres ellos son cubanos en la raza ajá ellos nacieron en Cuba ya ellos tienen todos sus papeles y todo son legales la raza cubana ellos son cubanos pero ¿qué clase de perros son? ¿qué tipo de perros son? no, no son perros son mis hijos la madre es un poco un poco perra tú sabes pero ellos son ellos son humanos son mis niños usted no es la dueña del daycare mobile daycare usted me dijo es un mobile daycare pero es para personas y la dueña no, no, no si, pues Gracias por ver el video. En el fondo me quiere y por eso me imitan. Enrique Santos. Hay mucha gente en la radio, pero mi papacito es Enrique Santos. Enrique tiene el flow. Escucha temprano. Súbelo en el carro. Este es el mejor show. Tú sabes. Él es un artista latinoamericano en el rato. Pero él es sobreviviente en el rato. No está establecido. Todo el mundo te conoce. Pero hoy para arriba. Sigue subiendo. Compositor, cantante. Él es Faye. Lo nuevo se llama Sígueme. ¿Verdad? Ok, pero sígueme en el sentido que te sigan tu paso o que te sigan en Instagram. Que me sigan en Instagram. Es que ahora ya nadie pide el número, ya nadie pide la dirección. Ya todos son como que, ay, dame tu Instagram. ¿Cómo sales en Instagram? Entonces es como que un chiste, una manera de cómo cambió tanto toda la situación. Uno ya le dice a la niña, venga, sígueme, 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 sígueme. Porque ahí puedes ver exactamente qué clase de persona. Igual, las niñas lo que quieren es seguirte a ti también. Dame tu Instagram para ver qué hay. Y ahí empiezan a investigar. Así hace Gina. Gina duró cuatro años soltera. Y vas a ver. Ella es como un FBI agent. Sí. ¿En serio? Facebook, Instagram, Twitter. Spookkeo, Spookkeo. Es que ya perdí la... Ya no es el stalker, sino Spooker. No, vas a esa página y investigas el nombre. ¿Cómo se llama esa página? Es Spookkeo. Es Spookkeo. Es un poco de Psycho. Eso es escurso. Es escurso. Bueno, era para saber si la gente con la que salía de Match.com, el teléfono que me daban matchaba con el nombre. Y ahí te enterabas, ah, sí, sí vive en esta área de la ciudad. Sí, es cierto. Sí, ok, sí voy a salir. Pero eso para asegurarte de que no era un asesino en serio, un Ted Bundy, oye. ¡Claro! ¡Ya! ¡Sí! Te lo juro. El website es Psycho.com. Spookkeo. O sea, eso es para como que verificar si la persona con la que estás saliendo es de verdad. Te dio los datos de verdad. ¿Qué es Spookkeo? A website designed for psychos. No, no, Spookkeo es a people search engine that organizes white pages, listings, public records, and social network information into simple profiles to help you safely find and learn about people. Sí, porque hay muchos psychos y tú no sabes con quién estás. Eso es para como verificar que la persona te está dando los datos, que eso que no es un catfish que le dicen, ¿no? Sí, que eso también se da. Que después te llamo, mándame una foto, toma tu foto, qué foto, ni qué ocho cuartos, ¿no? Hay que tener cuidado. Es mejor la seguridad que la policía. Gina, como que tú nunca en el plan de conquista enviaste la foto que no era. De una amiga para tratar de... No te hagas. De una amiga. O sea, Spookkeo también mira si las fotos no son reales. Con tanto filtro que hay, Fade. Oye, la agarramos, la agarramos mandando fotos que nosotros. Se puso, se puso nerviosa. Fade está aquí con nosotros. Fade, quiero, quiero tu opinión acerca del, del grano que tiene Gina en la cabeza. Oh, es muy especial, es muy especial. Es mi segundo hijo. No, cállense, no me digan, es que malo. Camilo, ponga algo de Camilo. Camilo. Oye, ¿cómo se llama, Camilo? Camilo. Mira, lo está camuflajeando. Ese pimple tiene papeles. Aquí, mira, no es ilegal. Por si no se habían dado cuenta, ahí está. Qué malo. Enrique, creí que me había librado. Dije, nadie se va a dar cuenta de mi grano. A mí me p***o cuando sale Pepe. Mark Anthony lo bautizó Pepe. Pepe. Grano fijo, el grano fijo. El tipo es socio, amigo nuestro. Incluso que ahora para hacer los impuestos lo voy a darme en el claimant. Los impuestos a mí sí me devuelven un poco de dinero. No es una cosa así, es como tres veces el tamaño. ¿Quién es que te hiciste? Más grande que Camilo. Me lo va a tapar. Más grande que Camilo. Ya Pepe bautizó el grano tuyo, se llama Camilo. Qué lindo nombre. Siempre me hubiera... Fíjate, si tengo un niño varón le voy a poner Camilo. Lindo nombre. Oye. Nombrado por Pepe. Tú vas a ser el padrino. Bautizado por Pepe. Pero está bien. Tú no sabías que ibas a despertar hoy, ibas a bautizar. Todos los días son padres de no dejar de sorprender, ¿no? Faye dice, van a dejar de hablar y pueden tocar mi canción. No, no, no. Que la ponga Camilo. Let's hear it. Es lo nuevo de Faye junto a Sech el panameño. Se llama Sígueme. En tu mañana con Enrique Santos. Con Sech el panameño. Le dicen el osito. El osito. Nice. Tienes que chequear la música de él. La letra de él es bien, bien, bien seria. Muy buena letra, un flow. A mí me encanta. Soy bien fanático de Sech. Oye, el video está teniendo mucho éxito también. Súper cool. ¿Dónde lo filmaron? Lo filmamos en Medellín. Yo crecí en un barrio ya que se llama Buenos Aires y me fui para el barrio... No, Argentina. Sí, no es Argentina, ese medacho. Y lo grabamos allá en el barrio. Fue bien bacano como que volver al barrio y grabar esa canción. Pero esos abdominales que hay ahí, que contrataste a Maluma para los abdominales... Los contraté para las escenas de riesgo. Ese es el cuerpo tuyo, no hay body double ahí. No, no, no. Ahí está gordito y todo. ¿Qué gordito? Te ves muy bien. ¿Y esa mami que está ahí? Esa es una reina, se llama Mayra. Es una buena parcerita mía. Ajá. Vea, vea. Ra, ra. Me gusta. A ver, ¿cómo es, Julio? Porque él dice que la amiga de él es parcerita. Sí, es una parcerita. Quiero saber si hay una diferencia, porque si no me equivoco, me pueden corregir. Cuando los dominicanos... Sí. Y Jaro me ha dicho esto. Dice, esa es mi amiguita. Eso significa que es su amiguita, pero tienen, tú sabes, relaciones. Son amigos con beneficios. Beneficios. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿Qué, pero qué? Julio quiere saber cuántas veces te acostaste con ella. El problema es que... Papi, pero espérate, espérate. No podemos... No, no, no. Para el video, vos que hacer muchas cosas. No, pero... Julio quiere saber si para el video le pagaste con carne. No, porque... Espérate. No. ¿Por qué parte de carne? En defensa de Julio. Con chorizo. Con chorizo. He cannot come in here and we ask him about J Balvin and we can't ask him about him. Right? Exactly. So, tú puedes hablar de la vida de Jose, J Balvin, que no está aquí, Suleika. Y entonces queremos saber de fe. Los padres quieren, las mujeres quieren saber de fe. You want to know who you're fading into. Exactly. Oye, primero, primero y antes que todo, es aclarar esto porque lo... basado en el video que grabamos ayer, eso es... solamente fue una... mía. O sea, Suleika no está embarazada. ¿De qué nosotros sabemos? Bueno. ¿Qué? No, que no sabemos. Sí, pero digo, eso fue un invento mío. ¿Pero de qué están juntos? Porque ya empiezan a la gente a fastidiar, a decir, Gina, pues tú los quieres ver juntos. Me encantaría. Harían una linda pareja. Y sería bueno también que Jose ya tenga una mujer al lado fuerte que... Que lo ponga en cintura. No, ¿sabes qué? No, y honestamente, porque me consta, lo conozco personalmente a los dos. Y los dos son tremendos seres humanos y creo que hacen muy buena química. Y harían unos bebés increíbles. Imagínate. Bonitos. Unos bebesitos. Pero mira, Enrique. Dime, Julio. Ahora, una pregunta fue a Faye que me está preguntando aquí una muchacha. Pero no asustes a Faye porque todo lo tuyo es que tú suenas como un abogado. Faye, buena pregunta. A la con salvo. Faye, escúchame. Como que estás bravo constantemente. Sonríe, papi, sonríe. ¿Tú saldrías con una chamaca que se conozcan los novios de ella, ex novio en el mundo público? Saldría con una chamaca que se conocieron los ex novios de ella en el mundo público, claro. Digamos, por ejemplo, Jennifer Lopez. Obvio. So, you know it's J-Lo. J-Lo's had her boyfriends and they all been celebrities. Sí. Would you still date her knowing that she went out with a couple of guys in the celebrity star world? Yes, sir. Sin pensarlo dos veces. Bueno, primero que te fuiste muy alto. Sí, te fuiste J-Lo. Pero si no fuera J-Lo, lo haría como fuera. As an example. Let's say not J-Lo. Es una mujer de ese calibre. Entonces, danos ejemplos, por ejemplo. Porque ya la ejemplo. Zulika Rivera. Papi. Si no está por ahí como que con historiales con los panas, obvio, de frente. Pero si tiene por ahí cualquier, ¿cómo se dice eso? Como que cualquier historial por ahí, no. Pero si se conoce por otro lado y no tiene nada que ver con lo mío, obvio, de frente. Sin pensarlo diez veces. Oye, Faye, ¿cómo estás? Chuma Lady aquí, ¿cómo estás? Antes verías tú a hacer una colaboración conmigo, con una cubana. Unimos Colombia con Cuba y hacemos. Porque a mí me encanta. Toda esta conversación tuya de que si el single, que si montar. Yo me monto. Ya se puso. Si tú quieres views en tu tubo, digo. Móntame ahí. Papi, tú tienes ya esta canción, sígueme. Tiene cinco millones de views ya. Tendría veinticinco si pones el nalgaje mío. Si tú quieres que a la gente le guste el c*** a su leica, deja que veas. Por favor, subí una foto de eso. Yo quiero que tú toques ahora aquí para que tú sientas la firmeza. A ver, a ver. Uy, está duro, está del gym. Toca ahí de nuevo. Eso suena como los testigos de Jehová que te j*** a domingo. Así suena. Tóquese c*** otra vez. Mira, me puedes apreciar hasta, mira, y no siento nada. Sin problema. Ay, no. Ay, no. Cállate, envidiosa, espérate. Escucha, dale sin pena. No, 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 estoy dura. Porque son falsas. Más falsas que billetes de tres pesos. Son falsas. Claro que sí. All right, Fade. ¿Te arrepientes de haber venido hoy? No, amor. Siempre es bueno verte, papi. Siempre tienes tu casa. Que sigan los éxitos. Me gusta siempre tu forma tan sana de trabajar y como llevas tu carrera. Dedicado, enfocado. And I love your hustle, brother. All the best to you. I love your vibe and your music, of course. Muchas, muchas gracias. Que se las oyen. Que usted la ponga varias veces, pues, en su carro, en donde sea. La canción está muy buena. Y escuchen, el remix está c***osísimo. Y es Fade. Y lo nuevo se llama Sígueme. Sí. Quizás se le olvidó. Mr. World. Mucho relajo. Relajo. Música y todo lo que necesitas para comenzar tu día. Enrique Santos. Hola, mi gente. Enrique Santos here. Y llega a Telemundo una serie de 10 episodios cargada de suspenso y sensualidad. Con una historia provocativa donde enamorarse puede tener consecuencias trágicas. Jugar con fuego. Un evento exclusivo protagonizado por un elenco estelar incluyendo a Jason Day, Carlos Ponce, Gaby Espino, Laura Perico y Tony Plena, entre otros. Un thriller de seducción que nos sumerge en el oscuro mundo del deseo, donde todos tienen algo que esconder o arriesgar. Jugar con fuego. Lunes a viernes a las 9, 8 centros por Telemundo. Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica. Presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. Clavada Request Friday. Las clavadas que más te gustaron. Estás ready para una buena clavada. Yo no estoy pa' esta comer. Que se vaya a poner la c*** en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete pa' la c***. Con la clavada telefónica. Hello. Sí, con Jessica. Sí, ella te habla. ¿Cómo está? Es la Jessica, la familia c*** desde el apartamento 312, ¿correcto? Sí, correcto. Buenos días, mi nombre es Armando Lío, soy el nuevo súper aquí del edificio. Y yo ahora estoy encargado del edificio completo. Y me he dado cuenta, y estoy cansado ya, de que todos los apartamentos no tengan lavadoras y secadoras. Y por eso yo me estoy encargando de que cada apartamento ahora tenga su propia secadora. Una secadora de energía solar. Tengo la suya aquí ahora mismo en mi oficina, señora c***. ¿De veras? ¿En serio? ¿Usted es una que se ha quejado de que...? No, está regalando una secadora. Sí. ¿De cuándo acá nos ganamos a nosotros, me encanta? ¿Ese es su esposo? Sí, sí. Sí, explícale al señor c*** que no es que ustedes se han ganado nada, sino que yo como nuevo súper del building, el nuevo manager del building, me he encargado de que cada apartamento tenga su propia secadora. Y ojo, esto es una secadora de energía solar, para que ya usted no tenga que estar metida en el laundry, parada ahí esperando en fila, hasta que su vecina venga a secar los bloomer, a secar los calzosillos c*** de su vecino. Me explico, ya usted puede secar sus propios ajustadores panties, bloomer, lo que usted quiera, en la comodidad de su hogar. Gracias, señor. Usted no sabe los beneficios que eso me va a traer, ya que los dolores de espalda, estar cargando, etc. ¿A ti la mano? ¿A mí también? Mi esposo dice que él también. Usted no sabe lo contento que me pone a mí verla y a escucharla. Usted y a su esposo contento también. ¿Usted puede pasar por mi oficina un momentico para recoger la secadora? Aquí la tengo en mi oficina. Pero yo no puedo cargar. Que la vayamos a recoger. Ahora no podemos cargar. Esta secadora es de energía solar y cabe en su bolsillo. ¿Cómo en el bolsillo? No entiendo. En la palma de su mano usted puede cargar en estos momentos con esta secadora de energía solar. Pero usted me está hablando de una secadora de secar ropa. ¿Cómo va a caber en la mano? No chica, yo te estoy hablando de un cable, ok, que usted puede extender en el balcón de su casa y ahí tú cuelgas la ropa mojada y ahí se seca con la energía solar porque estamos cansados. ¿Pero de qué tú me estás hablando a mí? De la secadora que te estoy regalando. Es un cordón. ¿Pero cómo que un cable? Una secadora no es un cable. Es un cordón, sí. Esto es una secadora. Lo que nos están dando es un cordón. No, esto es eco-friendly y así de esta manera la gente no tiene que escuchar porque he recibido muchas quejas de que usted se para a dar por su teléfono celular cuando está lavando y secando ropa. Se puede quedar con ella. Ay, pico, no quiero nada. Yo estoy quitando la secadora de todos los pisos. La gente desde ahora en adelante tiene que lavar, ok, y secar su ropa en su propio apartamento. Entonces vendrá usted a mi apartamento a lavar la ropa mía y de mi esposo. De aquí vamos a eliminar a toda la gente cafre. Así como usted, poquito a poquito, suave, suavecito. Mira, papi, ¿no se está llamando cafre? ¿Quién es ese? Sí. Mira, coge la secadora de ahí y métete la puerta. ¿Quién es ese que está gritando ahí? ¿Ese es su esposo? Ese es mi esposo. Póngelo ahí. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cómo es una secadora de cable? Si eso no sirve, eso no funciona. Oye, cállate, que tú ni siquiera estás en el list aquí. Tú lo que eres un c***o ahí que te estás aprovechando de ella que vive ahí. Yo sé todo el mundo que está listado que vive ahí en ese c***o apartamento, ¿viste? A mí sin c***o me tiene. Eso no importa. Pero para una secadora de cable. No, hombre, no coge el cable y pase todo por ti. Tú eres el c***o que maneja el carro azulito, ese cuatro puertas. ¿Eh? Que lo que hace es un sonido, que tiene un muffler todo. Ese mismo, ese mismo. Te lo voy a remolcar ahora mismo porque eso no está registrado aquí. No, no, no. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Pero, ¿tú eres el novio de Jessica o tú eres el que te estás acostando con ella que entra cuando se va el novio después de las doce del mediodía? Creo que ese eres... No, no, porque ya lo que estás choteando ahí, mami. Pami, te hable enrique santo, esto es una broma telefónica. Es una broma, es una broma. Tu hermano... Madre, madre. El hermano de Jessica nos pidió que llamáramos. Es una broma de... Enrique Santos este y yo... ¡Talá! ¡Guau! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Estás entrando... Al territorio de... De puras mezclas. Esto es... Con Xtreme. Que tú se la pones al con gris de calienta. Y sabes, como media saladita. Me rindo. No lo quiero saber más. Vamos a dejar eso ahí. Vamos rápidamente a pasar con Yesenia. Buenos días, Yesenia. ¿Cómo estás? ¿Por qué te asustas la leche? ¿Cómo estás, Yesenia? 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 Afuera de control, la Chumalady está. No puedo, no puedo. Escucha, tengo... La clavada telefónica es presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. Clavada Request Friday. Las clavadas que más te gustaron. Estás ready para una... Buena clavada. Yo no estoy para esta comer... Que se vaya a ver a poner la... En la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Mobile Dog Day Care. Oye, necesito un day care para mis niños. Son dos. Yo, Millie y el Dani. Se portan muy bien. Son muy bien comportados. Me hace falta alguien que me los cuide. Pero son... O sea... Do you want me to take them off? Because I can take them off. Pero es que... Do they have the vacunas y todo eso? Sí, sí. Ustedes están todos vacunados. No tienen ningún tipo de problema. O sea, que tú puedes pasar por aquí y recoger a mis niños. Sí, sí. Tengo una unidad más y puedo elegir un mes. ¿Estás buscando... ¿Ustedes están buscando un día, un día, un mes, un mes? Me hace falta full time. Porque yo me voy de vacaciones y eso. Entonces necesito a alguien que se encargue de mis niños. Ellos se portan muy bien. Tienen todas sus vacunas. Son muy bien... Son muy obedientes. Es lo que les gusta ver mucha televisión. Ah, ok. Entonces dame eso. Entonces voy a decir, ¿cómo no? Eso es perfecto. Perfecto. ¿Cómo no? ¿Cuáles son los nombres? ¿Y qué razas son? Yomil y el Dani. Bueno, son... Yomil y el Dani. Ajá. Sus padres... Ellos son cubanos en la raza. ¿Mean que ellos nacieron en Cuba? ¿Y ustedes los trajeron aquí? Ajá. Ellos nacieron en Cuba. Ya ellos tienen todos sus papeles y todo. Son legales. Lo que no me deja claro es que tú dices que son humanos, pero no tienen ríos. ¿Qué tipo de perro? La raza cubana. Ellos son cubanos. ¿Pero qué clase de perro son? ¿Qué tipo de perro son? No, no son perros. Son mis hijos. Oye, no. Es un perro de daycare. Ya, bueno. Es un perro de daycare. La madre es un poco perra, tú sabes. Pero ellos son humanos. Son mis niños. No, sorry, sir. Eso no es un servicio que te sirve. Usted no es la dueña del daycare. Mobile daycare, usted me dijo. Es un mobile daycare, pero es para perros, no es para gente. Pero chica, ellos se portan de lo más bien y si los pones al lado de un perrito, así se retienen y todo. Yo te pago adicional. Mobile daycare. Mija, si yo, Mili y el Dani llevan dos horas afuera esperándote, ¿a qué hora vas a pasar por fin? Pero que yo dije que no era para gente, que this is a dog daycare. Pero yo te dije que el cliente siempre tiene la razón, yo te voy a pagar el doble. Pasa por aquí, recoge a mis hijos y cuídamelo durante el summer. No, 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 sorry. That's something that I can't do. I provide a service for dogs. Pero tu carro me pasó por al lado, dice, y tu carro al lado así lo dice bien grande, dice mobile daycare. Sí, pero es mobile daycare de perros, no es para gente. Pero eso no lo dice. Puede ser que diga de perros, pero no dice que no es para gente. Entonces es un false advertisement. Yo te puedo demandar. Si tú consideras a tus hijos perros, then you have a problem. Ya te dije que la madre es una perra. No. That's your problem. No. This is a mobile dog daycare. Has metido false advertisement. No, there's no false advertisement. Porque on my car it says dog daycare. You think the price is a right turn on Northeast 199th Street. Ese GPS se está llevando aquí a mi casa. No, sir, porque yo para allá, yo no voy por allá. Yo no voy a escoger a los hijos tuyos. Me está discriminando porque te dije que mis hijos son cubanos. Por eso. Señor, yo no tengo tiempo para estar aquí. Bye. ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Estás entrando al territorio de puras mezclas. Esto es con Xtreme. Clavada Request Friday. Las clavadas que más te gustaron. Estás ready para una... Buena clavada. ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy para estas comidas. Que se vaya a ver a poner la... En la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Hola? Sí, con Jessica. Sí, ella te habla. ¿Cómo está? Es la Jessica... La familia del apartamento 312, ¿correcto? Sí, correcto. Buenos días. Mi nombre es Armando Lío. Soy el nuevo súper aquí del edificio. Y yo ahora estoy encargado del edificio completo. Y me he dado cuenta, y estoy cansado ya, de que todos los apartamentos no tengan lavadoras y secadoras. Y por eso yo me estoy encargando de que cada apartamento ahora tenga su propia secadora. Una secadora de energía solar. Tengo la suya aquí ahora mismo en mi oficina, señora. ¿De veras? ¿En serio? ¿Usted es una que se ha quejado de que...? No, está regalando una secadora. ¿De verdad? Sí. ¿De cuándo acá nos ganamos más nosotros? ¿Ese es su esposo? Sí, sí. Sí, explícale al señor que no es que ustedes se han ganado nada, sino que yo como nuevo súper del building, el nuevo manager del building, me he encargado de que cada apartamento tenga su propia secadora. Y ojo, esto es una secadora de energía solar. Para que ya usted no tenga que estar metida en el laundry, parada ahí esperando en fila, hasta que su vecina venga a secar los bloomer, a secar los calzocillos de su vecino. Me explico, ya usted puede secar sus propios ajustadores, panty, bloomer, lo que usted quiera, en la comodidad de su hogar. Gracias, señor. Usted no sabe los beneficios que eso me va a traer, ya que por los dolores de espalda, estar cargando, etcétera, etcétera. ¿A ti la mano? ¿A mí también? Mi esposo dice que él también. Usted no sabe lo contento que me pone a mí verla y a escucharla a usted y a su esposo contento también. ¿Usted puede pasar por mi oficina un momentico para recoger la secadora? Aquí la tengo en mi oficina. ¿Pero yo no puedo cargar? ¿Que la vayamos a recoger? ¿Ahora no podemos cargar? Esta secadora es de energía solar y cabe en su bolsillo. ¿Cómo en el bolsillo? No entiendo. En la palma de su mano usted puede cargar en estos momentos con esta secadora de energía solar. Pero usted me está hablando de una secadora de secar ropa. ¿Cómo va a caber en la mano? No, chica, yo te estoy hablando de un cable, ¿ok? Que usted puede extender en el balcón de su casa y ahí tú cuelgas la ropa mojada y ahí se seca. Con la energía solar porque estamos cansados. ¿Pero de qué? ¿Tú me estás hablando a mí? De la secadora que le estoy regalando. Es un cordón. ¿Pero cómo que un cable? ¿Una secadora no es un cable? Es un cordón, sí, esto es una secadora. Lo que nos están dando es un cordón. No, esto es eco-friendly y así de esta manera la gente no tiene que escuchar porque he recibido muchas quejas de que usted se para hablar por su teléfono celular cuando está lavando y secando ropa. ¿Se puede quedar con ella? Ay, chico, no quiero nada. Yo estoy quitando la secadora de todos los pisos. La gente desde ahora en adelante tiene que lavar, ¿ok? Y secar su ropa en su propio apartamento. Entonces vendrá usted a mi apartamento a lavar la ropa mía y de mi esposo. De aquí vamos a eliminar a toda la gente cafre. Así como usted, poquito a poquito, suave, suavecito. Mira, papi, ¿no le está llamando cafre? ¿Quién es ese? Sí. Mira, coge la secadora una vez y métete la puerta. ¿Quién es ese que está gritando ahí? ¿Ese es su esposo? Ese es mi esposo. Póngelo ahí. ¿Quién es el problema? ¿Cómo con una secadora de cable? Si eso no sirve, eso no funciona. Oye, cállate, que tú ni siquiera estás en el list aquí. Tú lo que eres un c***o ahí que te estás aprovechando de ella que vive ahí. Yo sé todo el mundo que está listado que vive ahí en ese c***o apartamento, ¿viste? A mi c***o me tiene. Eso no importa. ¿Pero para una secadora de cable? No, hombre, no coge el cable y pase todo por ti. Tú eres el p***o que maneja el carro azulito ese cuatro puertas. ¿Eh? Que lo que hace es un sonido, que tiene un muffler todo. Ese mismo, ese mismo. Te lo voy a remolcar ahora mismo porque eso no está registrado aquí. No, no, no. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Pero tú eres el novio de Jessica o tú eres el que te está acostando con ella que entra cuando se va el novio después de las 12 de mediodía. Creo que ese eres... No, no, porque ya lo que estás choteando ahí, madre. Pabita, dale Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Es una broma, es una broma. Tu hermano... Madre, madre. El hermano de Jessica nos pidió que llamáramos. Es una broma de... Enrique Santos este y yo... Ya la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Estás entrando... Al territorio de... De puras mezclas. Esto es con... Xtreme. Las clavadas que más te gustaron. Estás ready para una... Buena clavada. Yo no estoy para esta comer... Que se vaya a poner la... En la espalda. Pues prepárate porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Mobile Dog Day Care. Oh, yeah. Necesito un day care para mis niños. Son dos. Yo, Millie y el Dani. Se portan muy bien. Son muy bien comportados. Me hace falta alguien que me los cuide. Pero son... O sea... Do you want me to take a month? Because I can take a month. Pero es que... Do they have the vacunas y todo eso? Sí, sí. Ustedes están todos vacunados. No tienen ningún tipo de problema. O sea que tú puedes pasar por aquí y recoger a mis niños. Sí, sí, sí. I have a momo unit. And I can take a month. Are you looking to... For a dog ward for what? For a day? For a week? For a month? Me hace falta full time. Porque yo me voy de vacaciones y eso. Entonces necesito a alguien que se encargue de mis niños. Ellos se portan muy bien. Y tienen todas sus vacunas. Son muy bien... Son muy obedientes. Es lo que les gusta ver mucha televisión. Ok, so send me that. So I can take a month now then. That's perfect. Perfecto. Cómo no. ¿Cuáles son los nombres? ¿Y qué razas son? Yomil y el Dani. Bueno, son... Yomil y el Dani. Ajá. Sus padres... Ellos son cubanos en la raza. Meaning que they were born in Cuba. And you guys brought them over here. Ajá, ellos nacieron en Cuba. Ya, ellos tienen todos sus papeles y todo. Son legales. No, lo que no me deja claro es que tú dices que they're human, but they can't reach. Like, what type of dog? La raza cubana. Ellos son cubanos. Pero, ¿qué clase de perros son? Ah, no. What kind of dogs are they? No, they're not dogs. No son perros. Son... Son mis hijos. Oye, no, no. That's a dog... A dog daycare. Ah, bueno. La madre es un poco... Un poco perra, tú sabes. Pero... Sí. Pero no, pero ellos son... Ellos son humanos. Son mis niños. No, sorry, sir. That's not a service I provide. ¿Usted no es la dueña del daycare? Mobile daycare, usted me dijo. Es, es un mobile daycare, pero es para... Y la L, fina como el heli. ¡Ey! Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica. Presentada por los abogados Henry Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. Clavada Request Friday. Las clavadas que más te gustaron. Estás ready para una... Buena clavada. ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy para estas com... Que se vaya a ver a poner la... En la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Hola? Sí, con Jessica. Sí, ella te habla. ¿Cómo está? Es la Jessica... La familia... Desde el apartamento 312, ¿correcto? Sí, correcto. Buenos días. Mi nombre es Armando Lío. Soy el nuevo súper aquí del edificio. Y yo ahora estoy encargado del edificio completo. Y me he dado cuenta, y estoy cansado ya, de que todos los apartamentos no tengan lavadoras y secadoras. Y por eso yo me estoy encargando de que cada apartamento ahora tenga su propia secadora. Una secadora de energía solar. Tengo la suya aquí ahora mismo en mi oficina, señora. ¿De veras? ¿En serio? ¿Usted es una que se ha quejado de que...? No, está regalando una secadora. ¿De verdad? Sí. ¿De cuándo acá nos ganamos a nosotros? ¿Ese es su esposo? Sí, sí. Sí, explícale al señor que no es que ustedes han ganado nada, sino que yo como nuevo súper del building, el nuevo manager del building, me he encargado de que cada apartamento tenga su propia secadora. Y ojo, esto es una secadora de energía solar, para que ya usted no tenga que estar metida en el laundry, parada ahí esperando en fila, hasta que su vecina venga a secar los bloomer, a secar los calzocillos con su vecino. ¿Me explico? Ya usted puede secar sus propios ajustadores, panty, bloomer, lo que usted quiera, en la comodidad de su hogar. Gracias, señor. Usted no sabe los beneficios que eso me va a traer, ya que por los dolores de espalda, estar cargando, etcétera, etcétera. ¿A ti la mano? ¿A mí también? Mi esposo dice que él también. Usted no sabe lo contento que me pone a mí, verla y escucharla, usted y a su esposo contento también. Usted puede pasar por mi oficina un momentico para recoger la secadora, aquí la tengo en mi oficina. Pero yo no puedo cargar, que la vayamos a recoger, no podemos cargar. Esta secadora es de energía solar y cabe en su bolsillo. ¿Cómo en el bolsillo? No entiendo. En la palma de su mano usted puede cargar en estos momentos con esta secadora de energía solar. Pero usted me está hablando de una secadora de secar ropa. ¿Cómo va a caber en la mano? No, chica, yo te estoy hablando de un cable, ¿ok? Que usted puede extender en el balcón de su casa y ahí tú cuelgas la ropa mojada y ahí se seca con la energía solar, porque estamos cansados. ¿Pero de qué tú me estás hablando a mí? De la secadora que le estoy regalando. Es un cordón. ¿Pero cómo que un cable? ¿Una secadora no es un cable? Es un cordón, sí, esto es una secadora. Pero lo que nos están dando es un cordón. No, esto es eco-friendly y así de esta manera la gente no tiene que escuchar porque he recibido muchas quejas de que usted se para hablar por su teléfono celular cuando está lavando y secando ropa. Se puede quedar con ella. Ay, chico, no quiero nada. Yo estoy quitando la secadora de todos los pisos. La gente desde ahora en adelante tiene que lavar, ¿ok? Y secar su ropa en su propio apartamento. Entonces vendrá usted a mi apartamento a lavar la ropa mía y de mi esposo. De aquí vamos a eliminar toda la gente cafre, así como usted, poquito a poquito, suave, suavecito. Mira, papi, ¿no le está llamando cafre? ¿Quién es ese? Sí. Mira, coge la secadora de si métete a la puerta. ¿Quién es ese que está gritando ahí? ¿Ese es su esposo? Ese es mi esposo. Póngelo ahí. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cómo con una secadora de cable? Si eso no sirve, eso no funciona. Oye, cállate, que tú ni siquiera estás en el list aquí. Tú lo que eres un p***o ahí que te estás aprovechando de ella que vive ahí. Yo sé todo el mundo que está listado que vive ahí en ese p***o apartamento, ¿viste? A mí sin p***o me tiene. Eso no importa. Pero para una secadora de cable. No, hombre, no coge el cable y pase todo por todo. Tú eres el p***o que maneja el carro azulito de ese cuatro puertas. Que lo que hace es un sonido, que tiene un muffler todo. Ese mismo, ese mismo. Te lo voy a remolcar ahora mismo porque eso no está registrado aquí. No, 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 tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Pero tú eres el novio de Jessica o tú eres el que te estás acostando con ella que entra cuando se va el novio después de las doce del mediodía. Creo que ese eres... No, no, pues ya lo que estás es choteando ahí, mami. Papi, te habla Enrique Santos, esto es una broma telefónica. Es una broma, es una broma. Tu hermano... Madre, madre. El hermano de Jessica nos pidió que llamáramos. Es una broma. Wow, qué clase de clavada. Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Xtreme Que tú se la pones al con gris se calienta Sabe así como media saladita Me rindo No lo quiero saber más Vamos a dejar eso ahí Vamos rápidamente a pasar con Yesenia Buenos días Yesenia, ¿cómo estás? ¿Por qué te asustas? ¿Cómo estás, Jessy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jessy? ¿Cómo estás, Jessy? ¿Cómo estás, Jessy? Afuera de control La chuma lady está No puedo, no puedo Escucha, tengo